Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. El jefe de Shielde es solo un viejo cabrón que quema puentes cuando cruza ríos. No es una cosa. Lixuan miró el certificado de agente desechado en su mano y apretó los dientes. A primera hora de la mañana, Nick Fury, director de Shielde, lo entrevistó y le dijo que sufría secuelas de guerra y que estaba en peligro de perder el control, por lo que se retiró voluntariamente. Maldita sea. ¿No acabo de matar a unos cuantos cabrones más? ¿Aún existe el riesgo de perder el control? ¿El Dr. Vanir no perderá el control? Originalmente quería recordarles que tuvieran cuidado con el plan de Loki, pero fue en vano. Lixuan arrojó a un lado el certificado de agente fragmentado, volvió a colocar el estuche del piano en su espalda y caminó por la calle comercial de Times Square. ¿Qué será lo próximo que harás? ¿Ir a la ciudad de Nueva York y trabajar solo como mercenario para ganar dinero? ¿O ir a el skidchen y divertirse con los defensores? Él no pensó en ello. Pero en realidad hay muchas diferencias entre el Nueva York del milenio y el Nueva York de 20 años después. Mucho mayor. También hay muchas chicas negras. Poco apetitoso. Realmente extrañó el pasado. Lixuan era en un principio un navegante en internet. Por su valentía, llegó al mundo de los cómics integrados y emprendió el camino para convertirse en un héroe. ¿Qué hombre no sueña con destacar y ser admirado? Al completar la misión, recibió la sangre loca de Kilín más cuchillo loco bebedor de sangre recompensados por el sistema, y fue promovido exitosamente a superhéroe. Aunque debido a su la escena estaba plagada de cadáveres, ensangrentados y violentos, y le apodaron el carnicero. Pero no importa. En el proceso de salvar al agente, conoció a la superhéroina Black Widow. Después de varios intercambios profundos con esta agente, también se convirtió en el agente designado de S.H.I.E.L.D. Es diferente trabajar con una organización grande. Hay uniformes y armas especiales, así como tropas de reconocimiento para recopilar información. Después de cada batalla, el equipo Beth le limpia los rastros, convirtiendo a los superhéroes en una profesión de bienestar bien organizada. Pero después de Iron Man llegó Tony Stark. Todo esto ha cambiado. La atención del equipo se centró en el Playboy, y desaprobaba profundamente el brutal y crudo comportamiento asesino del Ixuan. Al principio fue solo una pequeña fricción. Pero a partir de hace una semana, después de que el video del Ixuan matando a un supervillano fuera expuesto en todo internet, un frenesí en la opinión pública se apoderó de él. Dios mío. ¿Cómo puede existir un superhéroe así? Es un villano pervertido. Veinte vidas fueron asesinadas por este carnicero. Maldito carnicero, sal de Nueva York. Parecía haber un par de manos invisibles organizando cosas en la oscuridad. Muévelo al frente. Más tarde, fue entrevistado por el jefe de S.H.I.E.L.D. y expulsado de S.H.I.E.L.D. Ahora estamos reproduciendo un anuncio de emergencia. Una explosión no identificada ocurrió cerca de la tercera avenida en Keynes, y una persona con superhabilidades fue sospechosa de robar. De repente, una noticia fue proyectada en la pantalla gigante del centro comercial. Al final del video se reprodujo un video de 15 segundos. A través de la pantalla se podía ver que la puerta del banco estaba dañada. Un hombre blanco y fuerte salió corriendo a toda prisa con dos cajas de dinero. Innumerables arenas fluían bajo sus pies, como si hubiera algo allí. Parecía real. Lixuan miró dos veces y se detuvo. Reconoció al hombre del video como el supervillano Sandman. En este momento debería estar juntando dinero para pagar los gastos médicos de su hija. Pero debido a la inercia de la trama, será bloqueado por Spider-Man, provocando que su éxito fracase y su hija muera como resultado. Pero como padre, simplemente quería pedir prestado algo de dinero para salvar a su hija. ¿Qué le pasa? Es todo un capitalismo malvado que no le da a la gente una forma de sobrevivir. ¿Por qué no te unes a la diversión? ¿Por qué no les das un poco de dolor a esos tipos que se dicen justos? Lixuan reflexionó. Din, la intención del anfitrión ha cambiado y el sistema ha comenzado a actualizarse, actualización completada. Din, se ha iniciado el sistema de duplicación de golpes críticos de logros de villano. Din, se ha detectado una misión aleatoria cerca. El deseo de Sandman. Para pagar los gastos médicos de su hija gravemente enferma, Marco escapó de la prisión y evadió a la policía. Cayó accidentalmente en un acelerador de partículas y fue afectado por la radiación. Adquirió la capacidad de controlar la arena. Después de adquirir superabilidad, él tampoco ha olvidado su intención original, pero roba activamente para pagar los gastos médicos de su hija. Sin embargo, el malvado Spider-Man Peter Parker ha arruinado repetidamente esta buena cosa. Din, después de aceptar esta misión, el anfitrión debe ayudar a Sandman a escapar y salvar a su hija moribunda en la cama del hospital. La recompensa por esta misión se duplicará según el nivel de gratitud de Marco. Buen chico, el sistema me ayudó, pensando que estaba ayudando a otros. Lixuan dio grandes pasos y corrió rápidamente en el centro de la ciudad, especialmente cuando dio grandes pasos y voló con el viento en una postura flotante. Este no era otro truco, era la patada del dios del viento que venía del viento y las nubes. Ya había reunido la combinación de sangre de Kilín loca más cuchillo loco bebedor de sangre. No había ninguna razón para no agregar piernas del dios del viento, pero simplemente sufría por no tener la oportunidad de usarlo. ¿Quién hace que Viuda Negra la salude calurosamente cada vez? John, ¿lo viste? ¿Alguien está volando de verdad? De ninguna manera, debes estar borracho. Oh Dios mío, Dios Padre, esto es verdad, esto es verdad. Al lado de la calle comercial, Las personas sin hogar y los peatones que actuaban detuvieron sus movimientos y miraron al aire con los ojos llenos de conmoción. Vieron a un hombre que llevaba un estuche de piano que hizo unos cuantos clics en el aire y voló hacia arriba, como si hubiera escapado a la influencia de la gravedad de Newton. Las tablas del ataúd ya no pueden sostenerlo. También se beneficia de cada excursión. Lixuan no fue reconocido porque llevaba una máscara gris plateada. Si supieran que la persona que está frente a ellos es el carnicero. No estoy seguro de cuál será tu actitud. Tal vez estaba tan asustado que se orinó en el lugar. La tercera avenida de Kels está a sólo cuatro kilómetros de esta línea recta. Si acelero, seguramente llegaré en dos minutos. Buye Spider-Man, tienes que esperarme. Lixuan avanzó a toda velocidad. A pocas calles de distancia. En una estación de metro oscura, Sandman parecía nervioso mientras llevaba dos cajas de dinero. La estación estaba frente a él, pero no se atrevió a actuar precipitadamente. Porque el superhéroe Spider-Man ha venido tras él. Gritar. Se escuchó el sonido de la seda de araña tirando. En un abrir y cerrar de ojos. Peter Parker cayó frente a él. Lleva un traje de araña negro, como en Spider-Man 3. Después de ser parasitado por el veneno de criaturas alienígenas. El comportamiento de Spider-Man Noir se vuelve cada vez más violento. Lo vi expulsar la seda de araña, sacar una piedra grande y arrojarla hacia Sandman. Sandman se tambaleó y se alejó de él. Sin embargo, Spider-Man fue más rápido y tomó la delantera, volando hacia él y pateándolo contra la pared de piedra. En el impacto salieron despedidas dos cajas con dinero. Dos fajos de billetes de dólar se deslizaron desde las esquinas de la caja dañada. Cuando Sandman vio esta escena, parecía feroz y emocionado. Estás jodido. ¿Por qué siempre tienes problemas conmigo? No lo culpes por eso. Después de todo, después de que Sandman obtuvo su habilidad, no hizo ningún mal y no mató gente por diversión. Solo quiero algo de dinero médico para salvar a mi hija. Pero ese maldito reptil lo bloqueó una y otra vez. Esto es simplemente imperdonable. Sandman pisó el montón de arena junto a la vía del tren con su pie derecho y activó su habilidad de control de arena. A medida que innumerables arenas se acumulaban en su cuerpo, los brazos que originalmente eran de carne y sangre comenzaron a expandirse y expandirse. En un abrir y cerrar de ojos. No menos de diez pies. Como un martillo gigante. Sandman blandió una enorme cantidad de arena con su puño y avanzó. Golpéame. Auge. Se elevaban humo y polvo. Mezclado con explosiones aterradoras. Una figura negra salió volando. Mientras Spider-Man Black giraba en el aire, no resultó herido. En cambio, extendió su mano derecha y enganchó el cobertizo de hierro de la estación, levantó la cabeza y alabó. Genial. Este golpe no pesa menos de diez toneladas, ¿verdad? Entonces ven y prueba el mío. Peter saltó con sus piernas y golpeó a Sandman con ambos puños. Estallido. Estallido. En este terreno se enfrentan dos personas con grandes capacidades. Incluso si no se trata de un bombardeo de tanques pesados. También provocó el colapso de la tierra. Deja que el polvo vuele. Las consecuencias de esta lucha entre dioses también provocaron que los pasajeros que debían tomar el metro entraran en pánico y corrieran hacia la salida. Antes de que se vayan. Peter Spider-Man siempre ha estado en términos amistosos con Sandman, y no ha mostrado una tendencia a aplastarlos. Pero después de que se fue el último pasajero. Pedro cayó del aire, se encogió de hombros, levantó la cabeza con las palmas de las manos, torció el cuerpo y dijo con grandes den. Eso es todo. Solo tienes esta pequeña habilidad y no estoy de humor para seguir causándote problemas. Maldito reptil. Sandman se puso furioso al oír esto. Aunque era un hombre honesto entre los supercriminales, no soportaba que lo despreciaran. Controló la arena para transformarse en un gigante y corrió hacia Peter. Auge. Boom boom. El suelo tembló. La estable plataforma de hormigón armado también tenía innumerables grietas y estaba claramente desbordada. Y este Sandman gigante se lo toma con calma. Golpea fuerte. Las consecuencias por sí solas provocaron que parte del suelo quedara apoyado. Si el superhéroe cercano lo ve. Debió haberse puesto pálido del miedo. Pero Peter rugió hacia adelante sin ceder, y parte del simbionte negro se desprendió de su cabeza, condensándose en un esqueleto aterrador que volaba, y luego se retrajo en un instante, agregando una sensación un poco extraña. E inmediatamente después, Spider-Man Black se abalanzó hacia adelante. Aunque solo tenía la altura de una persona común, después de ser fortalecido por el simbionte Venom, no era más débil que esos poderosos supervillanos. Un puñetazo. Dos puñetazos. Tres golpes. Golpe y golpe. Un puñetazo en la carne. Después del enfrentamiento. Innumerables cantidades de arena cayeron de las mejillas de Sandman. Bajo los continuos ataques del hombre araña negro, la enorme cantidad de Sandman fue golpeada de un lado a otro, y casi cayó a las vías del tren. Hacer clic. Spider-Man no ir era tan poderoso que agarró la cabeza de Sandman y lo empujó hacia el metro que avanzaba rápidamente. Se escuchó un sonido de fricción agudo y áspero. Sandman dejó escapar un grito desgarrador, y aunque todo su cuerpo se convirtió en arena, su percepción como ser humano no desapareció. Cuando el cerebro colapsa gradualmente. Escuchó el sonido de su cráneo rompiéndose. Y el sentimiento de miedo y temor llegó a mi corazón. Pero la palma negra en su cuello era como un hierro candente que lo mantenía abajo. No puedo moverme. No podía moverme en absoluto. Sandman luchó desesperadamente, como una persona que se está ahogando, pero por mucho que luchó, fue en vano. El rostro de Spider-Man Black, oculto bajo la máscara, se fue distorsionando poco a poco. Al sentir esta acción violenta, el deseo que había en lo más profundo de su corazón se vio satisfecho. Era como comerse una sandía entera helada en verano y pasar frío de pies a cabeza. Pero mientras él lo disfrutaba, parecía como si no hubiera nadie más alrededor. Hacer clic. Hacer clic. Se escucharon una serie de ruidos de obturador. Spider-Man Noir levantó la cabeza y miró hacia adelante. Vio a un hombre que llevaba un estuche de piano sonriéndole y agitando la mano. Amigo mío, la actuación que acabas de realizar fue tan maravillosa que no creo poder disfrutarla solo. Voy a enviar un artículo al diario. El título es Spider-Man muestra su poder y aplasta la cabeza del villano Sandman. Estás buscando la muerte. El cabello de Spider-Man serpiente negra explotó en un instante, y ni siquiera a Sandman le importó. Soltó su mano y se abalanzó sobre el hombre que tenía frente a él. En opinión de Peter, este comportamiento de ser fotografiado por desconocidos ha violado sus límites. Si fuera en el pasado, lo máximo que habría sido romper la cámara. Pero ahora, estaba listo para darle una lección al bastardo que tenía frente a él. Hazle saber que hay personas con las que no es bueno meterse. Después de todo, Spider-Man siempre será el salvador de los ciudadanos de Nueva York, siempre será justo y brillante, y nunca será manchado. Si alguien se atreve a socavar esto, entonces está muerto. Rugido. Rugidos agudos estallaron desde Spider-Man Black, y los patrones en su traje simbionte se movieron, formando un feroz patrón de araña. La gente común se moriría de miedo solo al ver esta escena. Sin embargo, Lixuan aprovechó la oportunidad y presionó el obturador varias veces. Solo cuando Spider-Man se puso frente a él, sujetó el estuche del piano con su mano derecha y lo levantó. Saca el cuchillo. Fuera del cuerpo. Como un dragón rugiendo. Como un tigre rugiendo. Acompañado de un destello de luz fría. El hombre araña negro retrocedió a mayor velocidad. En ese momento que nadie más notó a simple vista, el hombre araña negro ya había hecho un movimiento con Lixuan. Se quedó corto. Desde el debut de Spider-Man Noir, se puede decir que todo ha sido viento en popa con su extraordinaria percepción dinámica y la inspiración de Peter. Peter. Derrotó a muchos enemigos en el camino. Pero hoy, este tipo casi lo lastima con un cuchillo. Es realmente increíble. Y después de que Peter miró hacia arriba y hacia abajo, encontró rastros de su postura al sostener el cuchillo y el largo cuchillo ensangrentado. Resulta que eres tú, el carnicero. ¿Qué, el carnicero asesino? Sandman logró recuperar su forma humana apoyándose en la arena que se encontraba al lado de la pista. Después de escuchar estas palabras, sus mejillas, originalmente son rosadas, palidecieron al instante. ¿Sabe lo famoso que se ha vuelto este superhéroe recientemente? En la pandilla de la ciudad de Nueva York, si se expone el nombre de este tipo, hará que los jefes se comporten como gatos. Otros superhéroes solo pueden romper unos pocos huesos. Pero este es diferente. Realmente lo decapitó. Según los fragmentos que circulan, se puede ver que cuando los ojos de esta persona brillan en rojo, parece un demonio loco, como un fantasma maligno que sale del infierno y puede comer toda la carne y sangre humana. Tuve la mala suerte de encontrarme con Spider-Man hoy. Me encuentro con este de nuevo. El corazón de Sandman se ha hundido hasta el fondo y siente que definitivamente no podrá superar este obstáculo. Pero su hija todavía lo está esperando. Con el vínculo familiar como se puede perder. Tuvo que luchar hasta la muerte y luchar hasta el final. Sandman apretó los puños. Pero justo cuando levantó la cabeza y miró a las dos personas, el joven que sostenía el cuchillo sonrió. Hoy, estoy de tu lado. ¿Quieres ayudar a un criminal? Spider-Man no ir parecía extremadamente impaciente al oír esto. Miró fijamente al hombre que tenía delante y gritó. ¿Vas a luchar contra la justicia por un ladrón? ¿Por qué estás tan emocionado? Lixuan se rió al oír esto. Sostuvo el cuchillo frente a su pecho y dijo lentamente. Te tomé fotos abusando de Sandman. En mi opinión, tú eres el villano violento. Después de todo, él no lastimó a nadie en el ataque de hoy. Por el contrario, tú, Spider-Man no ir, eres el criminal. Estás bromeando. El tono de Peter se volvió cada vez más impaciente. En su opinión, esos supercriminales merecían morir, incluso si hubiera golpeado con más fuerza. Puede absorber arena y recuperarse. Más aún, si la teoría de la verdad es seria. Este tipo delante de mí. Esto es un verdadero asesinato sin sangre. Es un carnicero que corta la cabeza de la gente con su espada. Los capturaré a todos y los entregaré a la ley, dijo Pedro levantando la cabeza con decisión. Entonces intentémoslo. Una luz azul apareció en la hoja de la mano de Lixuan. ¿Realmente existen superhéroes dispuestos a defender a los criminales? Cuando Sandman vio este enfrentamiento, el monje Sanger estaba un poco confundido. Después de todo, no tenía ningún parentesco con el carnicero. Nunca pensé que él me ayudaría. Pero después de ver esta escena, hubo un resurgimiento del entusiasmo. Tratar con una persona. Hay más posibilidades de ganar contra dos personas. Sandman giró su mano y miró la bolsa de dinero que cayó no muy lejos, con un deseo ardiente en sus ojos. Incluso eso fue solo un mísero millón de dólares. Pero es dinero que nunca ganará en su vida. Y con este dinero, solo entonces podría seguir pagando los elevados gastos diarios de la UCI de su hija, y solo entonces podría tener esperanza en su recuperación. ¿Cómo es esto evidencia de un crimen? Esta es claramente una panacea que salva vidas. Sandman miró hacia el cielo. ¿Qué carnicero? Obviamente es Ángel. Ajá. Entonces Ángel tomó acción. La aterradora luz de la espada barrió el lugar. La energía de la espada azul barrió el cielo y atacó. Solo mirando, a Sandman le dio una sensación de vello por todo el cuerpo. Era realmente difícil imaginar cómo se sentiría Peter al enfrentarse a ese movimiento. Si no puedes evitarlo, morirás. El hombre araña negro se enfrentaba a un enemigo formidable y, obviamente, estaba asustado por este movimiento. A través de su perspectiva muy superior, pudo ver que las paredes de piedras circundantes estaban aplastadas por la energía de la espada. No imaginable. Se trataría de daños causados por armas blancas. Incluso los proyectiles disparados por tanques pesados solo pueden alcanzar este nivel, ¿verdad? El simbionte en el cuerpo de Peter se retorció, y mientras la criatura negra, como un plato de plástico, se retorcía, dos brazos crecieron desde su cintura. Sí, la a. Dos brazos más crecieron desde la cintura. Es el hombre araña de seis brazos. Realmente se merece ser el hijo biológico de Sony. Incluso puede explotar en el acto. Pero la espada brilla más allá. Parece solo un cuchillo. Pero el primer, segundo y tercer movimiento del Six Jue de Aohan se superpusieron. La sombra del cuchillo es pesada. Al igual que el dominio de la espada Zenlu. En un instante, el hombre araña de seis brazos voló y golpeó la pared con fuerza. ¿No parece muy fuerte? Sandman se tocó la cabeza y dijo algo así. Luego pareció recordar algo y se apresuró a subir al carruaje para recoger su maleta. Pero antes de que pudiera recogerlo. Estallido. El escudo estelar voló a gran velocidad y lo golpeó. Sandman perdió el equilibrio y cayó al suelo. Volando de regreso con el escudo. El Capitán Steve apareció con un escudo y dijo con seriedad. Niño, no puedes llevarte esta cosa. Capitán América. Sandman miró de arriba abajo al hombre que tenía delante y sintió como su cara se ponía verde. Esto es simplemente demasiado herboso. Acaban de robar un millón de dólares, pero se encontraron con estos superhéroes uno tras otro. ¿Quieres ser tan exagerado? ¿Son todos tan vagos? Pero si esto le obliga a rendirse. Absolutamente imposible. Sandman se lanzó hacia adelante, luchando por su vida contra la maleta que cayó al suelo. Naturalmente, el Capitán Steve no permitió que esto sucediera, por lo que corrió hacia él y comenzó a pelear con él. Como el supersoldado de primera generación, el Capitán América es un producto perfecto. Tiene un físico y una voluntad extraordinarios. Posee muchas cualidades excelentes y ha alcanzado el nivel que simboliza el espíritu del himno nacional. Además, tiene un escudo que puede reflejar toda la energía. En el estado de unidad de cuerpo y escudo, la capacidad de combate demostrada por el Capitán Steve no puede subestimarse. Aunque Sandman tenía un cuerpo que se reorganizaba constantemente, el ganador no pudo determinarse rápidamente, sino que cayó en un punto muerto. Estallido. Pero entonces se escuchó un impacto fuerte y sordo. Sandman voló hacia un lado, pero cuando miró hacia adelante, quedó atónito. En un rincón oscuro. Primero se escuchó el sonido de las bestias rugientes. Lo que siguió fueron innumerables objetos retorcidos como tentáculos negros. Monta un aterrador monstruo araña humanoide. No hace mucho tiempo. Lixuan usó las seis técnicas Aohan de la propia espada bebedora de sangre para derrotar a Spider-Man Black. Y chocar contra la pared una y otra vez. También volvió completamente loco a Spider-Man, que ya estaba en estado Blacken. El traje de veneno que originalmente era un auxiliar en su cuerpo, también comenzó a crecer salvajemente bajo la influencia del espíritu del anfitrión, dividiéndose y multiplicándose rápidamente, y finalmente formó una extraña bestia similar a un reptil. ¿Cómo se ve aquí el superhéroe Spider-Man? Es solo una araña mutante aterradora. Sandman se quedó sin palabras. El Capitán América, que presenciaba todo lo que ocurría, también parecía avergonzado y sentía que la situación era difícil. Lo que lo dejó aún más atónito fue Lixuan empuñando el cuchillo. Ya sabes, antes de que dejar a S.H.I.E.L.D., el poder de combate que se puede desatar es mucho menos aterrador de lo que es hoy. ¿Ha estado actuando todo este tiempo? Steve reflexionó y Xiao Jiu Jiu le vino a la mente. ¿Si es como él esperaba donde se basa su propósito? Una persona poderosa que tiene problemas con S.H.I.E.L.D., nada que pensar. Se convertirá en un gran peligro oculto. A menos que pueda eliminarse inmediatamente. Después de todo, Steve había estado congelado durante 70 años y estaba profundamente separado del mundo. No sabía que en este mundo existía una criatura llamada Tapiz de Pared. No necesitan una razón para hacerse más fuertes. Incluso se pueden omitir los pasos del cultivo. Simplemente posa apropiadamente. Lixuan sostiene la espada loca bebedora de sangre y activa la energía de la espada. Después de que el aire frío cortante desapareció. Tres pies de hielo. Se desató el movimiento de espada heredado de la segunda de las seis técnicas de Aohan. Cuando el viento y la escarcha le golpearon el rostro, la energía de la espada afilada se condensó en una pared de hielo. El hielo tenía un espesor de un metro y hasta Spider-Man Black quedó atrapado en él. Un superhéroe fue derrotado tan fácilmente. El joven que sostenía el cuchillo giró la cabeza y dirigió su atención a Steve. ¡Qué coincidencia! Capitán, puedo encontrarme con usted aquí. Lixuan, lamento lo que te pasó. Steve levantó con cautela el escudo en su mano, y después de presionar el dispositivo de comunicación en su oreja derecha, comenzó a hablar con el hombre frente a él con una expresión sincera. ¡Ajá! La respuesta de Lixuan fue simple. El mango es solo un cuchillo. Después de esquivarlo de lado, Steve se dio cuenta de que había una marca de cuchillo de unos tres metros de largo no muy lejos frente a él. Si te golpea este movimiento, incluso su cuerpo fortalecido se rompería. ¿Estás loca? Una vez fuimos compañeras. Steve rugió con una mirada enojada en su cara. Lixuan dijo con calma. Iron Man está de camino hacia aquí, ¿verdad? Tal vez Black Widow y Aukieye también estén allí. Incluso si quieres contactarnos, ¿por qué necesitas hacer un truco tan pequeño? Mi querido compañero. Este. Cuando Steve escuchó esto, su cara se puso roja, pero no pudo decir nada para refutar. Después de todo, lo que dijo el joven frente a mí era verdad. Como máximo pasarán dos o tres minutos. Correrán hacia esta estación de metro. También fue elección del propio Steve traicionar esta amistad. Carnicero, no cometas el mismo error una y otra vez. Aún quería esforzarse más. Capitán, solo espero que su escape bucal pueda resistir a esa araña loca. Lixuan no dijo nada más, hizo una seña a Sandman para que se acercara y luego blandió su cuchillo para matar a la araña congelada. La energía de la espada de Xia fue cortada en pedazos. Buen chico. Es como una bestia salvaje que sale de su jaula. Una araña enorme y extraña salió de entre las sombras. Era extremadamente feroz. Incluso la razón en sus ojos había desaparecido, dejando solo locura. Bajo la influencia del veneno, Peter cayó en un estado de ira en el que no podía distinguir entre amigos y enemigos. La cara de Steve se puso verde. Pero, en primer lugar, no puede volar y, en segundo lugar, no puede tener un poder de combate superior. Solo pude observar a las dos personas saliendo de la estación de metro. Es todo culpa mía. Si hubiera actuado con más seguridad, quizá el arnicero no se habría ido. Steve cayó en la introspección. Aunque también es cuestión de enmendar el daño. Pero aún así no podía evitar fantasear sobre lo bueno. Bien. Somos compañeros. Incluso si existe una brecha, definitivamente se puede eliminar. Entre verdaderos compañeros no hay malentendidos irresolubles. Justo cuando el Capitán Steve estaba distraído, el violento Spider-Man negro lo derribó y cayó al suelo con fuerza. Abrió la boca y vomitó una bocanada de sangre. Pero este monstruo atacaba como loco, sin cansarse. La situación del Capitán Steve ya es precaria. Tony, ¿cuánto falta para que llegues? Preguntó, presionando el auricular. El siguiente segundo. Pequeños misiles cayeron del cielo. Después de una violenta explosión. El mecha humanoide metálico cayó del cielo. Nadie menos que Tony Stark. Después de quitarse el casco, respondió con frialdad. Enseguida. El Capitán Steve se puso de pie, agarró con fuerza la cerradura del escudo y dijo. Necesito tu ayuda para someter a este superhéroe fuera de control. ¿Fuera de control, superhéroe? Al oír esto, Iron Man dirigió su atención a la enorme araña negra que estaba enfrente. Sus afiladas garras seguían raspando la pared de roca, perforando la placa de acero y formando pequeños y densos agujeros que apenas se podían ver. Dejaron que algo de luz brillara a través de ellos. ¿A esto le llama superhéroe? Iron Man Tony negó con la cabeza, expresando su desaprobación. Otro momento aturdido. Steve fue lanzado al cielo nuevamente. Sin la ayuda de Tony, su derrota sería una conclusión inevitable. Pero ese maldito playboy estaba feliz de evaluar el número de pares de patas de la extraña araña negra frente a él. No tengo prisa por actuar. Este maldito ególatra. La cara de Steve se puso azul de ira. Pasó otro momento. Después de que el playboy giró la cabeza y vio la apariencia avergonzada de Rogers, de repente se dio cuenta, controló la armadura y se unió a la batalla. Bullu. Se disparó una densa andanada de balas. Un dragón de fuego se formó en el cielo. Esta vez le tocó sufrir a Spider-Man Black, quien a pesar de su agilidad también recibió muchos golpes. También bajo esta potencia de fuego se suprime. Steve comenzó a ayudar, golpeando las láminas de hierro de las paredes circundantes, produciendo un sonido áspero y rugiente. El enorme hombre araña venenoso parecía volverse cada vez más irritable y comenzó un feroz contraataque con mayor fuerza aún. Iron Man está bien porque está volando en el aire. Pero el Capitán América es miserable. Auge. Después de recibir el impacto, el Capitán Steve voló hacia atrás nuevamente. Se cubrió los brazos temblorosos y se subió en profundos pensamientos. ¿Podría ser que mi suposición fuera errónea? ¿Esta araña negra odia el ruido? ¿El ruido no le afecta mucho? Steve mostró una expresión de repentina comprensión. Palmeó el escudo y dijo. Entiendo, la debilidad de esa gran araña negra es el combate cuerpo a cuerpo. Mientras le rompamos las extremidades, no tendrá poder de lucha. Se adelantó corriendo con el escudo en la mano. Cuando Iron Man vio esto, también lo reprimió con potencia de fuego. Pero pasaron diez minutos seguidos. Pero el simbionte no podía ser derrotado de ninguna manera. Incluso si su cuerpo negro es destruido. ¿Se podrá restaurar en el próximo segundo? ¿Sigues jugando con un martillo? Iron Man se quejó. ¿Eres el supersoldado más elitista de todos los tiempos? ¿Eso está mal? Steve meneó la cabeza obstinadamente y dijo. Es imposible. La conclusión es correcta, pero el método es erróneo. La fuerza debe ser insuficiente. ¿Qué tal si intentas usar misiles para volar su cuerpo en pedazos? Solo con gran fuerza pueden ocurrir milagros. Iron Man, ¿eh? Justo cuando los miembros del equipo de los Vengadores seguían sufriendo. Sin embargo, Lixuan ganó mucho. Cuando alejó a Sandman de los superhéroes y llegó con éxito al hospital para pagar la factura, solo estaba esperando para realizar la cirugía a su hija la próxima semana. Este hombre maduro se arrodilló frente a él. Dijo con los ojos rojos. Eres mi salvador. Acabo de hacer algunas cosas muy triviales. Lixuan negó con la cabeza. Después de todo, sus motivos no eran puros. Después de escuchar esto, Sandman se conmovió aún más y dijo con lágrimas en los ojos. Lixuan será su mejor amigo y compañero, y atravesará el fuego y el agua sin dudarlo. Y también se escuchó el sonido de la mejora del sistema. Din, felicitaciones al anfitrión por cumplir el deseo de Sandman y comenzar a liquidar las recompensas. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener Feng Yun. Cuchillo mágico. Din, se ha detectado que el respeto de Sandman por ti es inmenso. Esta recompensa se duplicará como golpe crítico. Din, felicitaciones al anfitrión por conseguir el ocaje. Manje Kisharingan. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener el límite de sucesión de sangre de Indra. Okage. Buen chico. Compra uno y llévate otro gratis. Ya obtuve las piernas Fengxen, la espada loca bebedora de sangre y el arte de los seis Aohan, y ahora obtuve la espada demoníaca. ¿No es simplemente el equipamiento estándar del dios del viento? Los ojos del Ixuan estaban llenos de alegría. Debes saber que esta espada mágica ha sido utilizada a lo largo de la carrera de artes marciales de Nijefen, y alguna vez fue considerada la técnica de espada más fuerte. Aunque tiene el riesgo de que la gente caiga en el camino del diablo, no obstaculiza sus cartas. Incluso en Feng Yun 2 y Feng Yun 3, Nijefen, el dios del viento, rompió con Bu Jingyun. Pero el secreto supremo de la espada demoníaca que él domina. Demonear Throsin. Aún así no es menos impresionante. Hay un dicho que tiene razón. Diez años de monaquismo. Es mejor convertirse en demonio de una vez. Al caer en el camino del diablo, los practicantes de artes marciales obtendrán enormes cantidades de aumento de poder de combate. Esta mejora aumenta con la propia fuerza del artista marcial. En comparación con Nijefen, que dominó el cruce del corazón demonio al principio, Nijefen se convirtió en un demonio. No está en el mismo nivel en absoluto. En resumen, esta espada mágica es una habilidad que se puede mejorar a medida que la fuerza se vuelve más fuerte. Este tipo de desarrollo sostenible. También estableció su importancia. Y dominar esta espada mágica es equivalente a tener la habilidad de explotar. Incluso si me enfrento a algunos dioses, todavía tengo la confianza para luchar contra ellos. Lixuan estaba pensando en ello y observó los otros dos beneficios del sistema. No hace falta decirlo, el manje Kisharingan. Es el ojo celestial conocido como el más fuerte del mundo ninja, poseedor de habilidades oculares que sacuden la tierra. Incluyendo pero no limitado a copiar, habilidad hipnótica, observación y análisis de los movimientos del oponente. Si se usa en combate. También puede invocar a Materasu, el movimiento de tipo escalera de incendios más poderoso. ¿Qué? ¿Crees que esta llama no es lo suficientemente fuerte? ¿Y qué pasa con Susanó? Solo desarrollando hasta el extremo el propio poder de pupila y teniendo una energía poderosa se puede activar la técnica de pupila definitiva. Su tamaño de archivo excede los picos de las montañas, y la apariencia general es como la de un dios de la guerra. La armadura de la espalda se transforma en alas, que pueden volar en el cielo. En Skirin, el arma está equipada con espadas dobles, que pueden dividir fácilmente montañas y meteoritos, y también pueden usar el ninjutsu en el que el lanzador es bueno. Esto equivale a tener un matón grande y súper fuerte. Y lo grande es fuerte. Y fuerza significa opresión. Solo el tamaño por sí solo es una gran ventaja. Es suficiente para que esos jóvenes se asusten con la noticia. Aunque si usas demasiado este manjequisharingan, te quedarás ciego. Pero Lixuan miró el siguiente límite de la herencia de sangre de Indra y se sintió aliviado. Después de todo, esta es la línea de sangre que proviene de los antepasados del clan Uchiha y puede combinarse perfectamente con el sharingan. Después de la integración, no solo puede compensar los defectos y deficiencias del sharingan, sino que también puede lograr el efecto de que uno más uno es mayor que dos. Y después de integrarse a este linaje, también puede cambiar el cuerpo del practicante hasta el punto de poseer un chakra con atributo Jin único. Este tipo de cosas en el mundo ninja es suficiente para hacer que esos expertos de nivel KG se rompan la cabeza y luchen por ello. Cuando se trata de Lixuan, en realidad se convierte en una oferta de compre uno y llévese otro gratis. O en pareja. Un poco barato. Lo que también lo entusiasma es que este sistema de técnica de pupila no entra en conflicto con el sistema de artes marciales Feng Yun que extrajo. Hasta cierto punto, son complementarios. Artes marciales Ojo Celestial. Ver a través de todo. Lixuan sintió que estaba ganando mucho dinero esta vez. Debes saber que antes de actualizar el sistema, si quiere obtener la habilidad del sistema, las tareas que debe completar son mucho más difíciles que esta. Durante la misión para obtener el cuchillo bebedor de sangre, Lixuan fue casi completamente destruido por explosivos TNT. Al final, logró escapar del campamento rebelde con tres costillas rotas. Pero esta vez, solo por ayudar a otros, obtuve varios veces más beneficios. Entiendo. Lixuan murmuró para sí mismo y apretó las manos inconscientemente. El director Nick es un tipo realmente bueno. Sabía que no era lo suficientemente fuerte, así que se dejó salir solo y tuvo la oportunidad de ayudar al villano. Y los retornos son enormes, más de mil veces. ¿A qué equivale esto? Le dio toda la comida directamente a la boca a Lixuan. Aumente su fuerza paso a paso. Entonces tengo que darte algo de diversión. De lo contrario, lamento el reembolso que Shield me dio. Una sonrisa brilló en los ojos de Lixuan. La noche es oscura. En el otro extremo de la estación. Incluso con la poderosa combinación del Capitán América y Iron Man, fue necesario mucho esfuerzo para someter al demonio araña. Steve se lamentó. Esta batalla fue tan difícil. Iron Man controló la armadura y escaneó y comparó al hombre frente a él. Es muy probable que esta criatura negra provenga del espacio exterior. Es diferente de las criaturas que existen en la Tierra y el material es excelente. Si sabemos aprovecharlo bien, hay un gran potencial de desarrollo. Tony, ni se te ocurra estudiar cosas tan peligrosas. Definitivamente te detendré. Después de escuchar esto, Steve dio un paso adelante y se negó sin contemplaciones. En su opinión. Estos aparatos peligrosos deberían ser destruidos inmediatamente. Si a esos científicos se les permitiera estudiar. Quizás algo suceda. Tony resopló ante esto. Él no tomó en serio esas palabras amenazantes. Pero en cambio dijo sarcásticamente. No sé quién juró que se puede derrotar en combate cuerpo a cuerpo. Es todo lo contrario. Esta especie de criatura negra tiene miedo a la luz, al calor y al sonido. Tu. Steve se quedó mirando enojado al escuchar esto, y solo pudo girar la cabeza y preguntar. ¿Por qué Black Widow y Aukie no están aquí todavía? Tony miró hacia arriba y dijo. Tuvieron un pequeño accidente en el camino hacia aquí. ¿Pequeño accidente? Supuestamente hubo una pelea con un superhéroe con los ojos vendados. ¿Cuál es el resultado? Por supuesto que gané. Iron Man dijo, y cuando el Capitán América no estaba prestando atención, extendió la mano y cortó un trozo del simbionte de Peter. Murmuró con desprecio. Una cosa vieja que no puede seguir el ritmo de los tiempos, ¿cómo podría fallar? La ciudad de Nueva York es mucho más deslumbrante por la noche que durante el día. Las calles de la ciudad están llenas de hombres y mujeres borrachos abrazándose unos a otros, usando el cielo como colcha y el suelo como asiento. Vamos a tener una batalla vigorosa. Ponó. Náuseas. April salió caminando de la calle abarrotada. Después de un día de correr, estaba extremadamente cansada. Sin embargo, sus hábitos profesionales como reportera aún le permitían observar instintivamente el entorno que la rodeaba, tratando de capturar algo emocionante de las noticias. Pero excepto aquellos que rugen como bestias salvajes. No hay lugar más emocionante para estar. Así como no puedo encontrar la evidencia criminal de la banda de pie grande, no puedo encontrar a las cuatro personas tortuga que viven en esta alcantarilla. Ella susurró. Hace medio mes, April comenzó a seguir el caso del secuestro de una mujer, aunque a juzgar por las pruebas en el lugar y las cámaras de vigilancia, es posible que el secuestro haya sido obra de la famosa banda Bigfoot. Pero no hay evidencia real. Ella solo podía ver como la pandilla de Bigfoot quedaba impune. Mientras ella estaba sumida en sus pensamientos. Un hombre pasó caminando no muy lejos de él. Llevaba un estuche de piano y parecía muy tranquilo y delicado. Esta reportera bien informada no pudo evitar levantar la mirada durante cinco segundos. Hasta que la luz roja de la carretera cambie de color. Abril acaba de despertar de un sueño. Pero justo cuando cruzaba la calle, algo sucedió de repente. Bajo la sombra del árbol, aparecieron tres hombres enmascarados. La tela negra cubría sus rostros con fuerza y solo se podían ver los tatuajes en sus hombros. Se podía ver que todos pertenecían a la misma organización. La reportera vio que esa postura era incorrecta y comenzó a correr sin decir nada. Pero ¿cómo podría compararse con esos matones profesionales que usan tacones altos? Después de un tiempo, quedó acorralado. No puedes hacer esto, tengo algunos amigos fuertes. Vienen y se van sin dejar rastro en la oscuridad. No quieres conocerlos. Ella agitó su mano. Es una lástima que esta pretensión de calma no pueda convencer en absoluto a esos grandes tipos. Uno de los hombres blancos calvos incluso sacó un palo de sus brazos y gritó. Si tienes un amigo, entonces deja que venga con nosotros. Estuve en el Skidchen, así que no me asustí. Las otras dos personas asintieron una y otra vez, obviamente de acuerdo con lo que dijo su amigo. El corazón de Abril se apretó cuando escuchó esto. Al parecer era consciente de la dificultad de la situación. ¿De verdad vas a morir aquí hoy? Disculpe, ¿podrías cederme el paso, por favor? Justo ahora. Se oyó una voz masculina. Vaya según la reputación. El hombre débil que llevaba el estuche del piano apareció ante sus ojos. Parecía muy ansioso y les hizo un gesto con la mano para que se fueran. Muchacho, ¿estás buscando la muerte? El hombre calvo se enfureció al instante, agitó su palo y golpeó al hombre en la cara. Este hombre calvo tiene una mirada feroz en su cara. Pero poco a poco. Los movimientos de mis manos se hicieron más lentos. Los dos socios detrás de la cabeza calva no se dieron cuenta del cambio repentino en la situación, pero dijeron emocionados. ¿Por qué eres tan comprensivo hoy? ¿Aún quieres jugar con el trasero de este niño? Es una oportunidad de entrenamiento tan buena que tendrás que llevarme contigo. Estos bastardos. Cuando April escuchó esos comentarios tan descabellados, se enojó mucho y deseó que todos esos sinvergüenzas estuvieran muertos. Pero lo que sigue es preocupación y miedo. Si este hombre fue asesinado por su culpa, se sentiría culpable por el resto de su vida. Ustedes dos, malditos. ¿Cómo se atreven a atacarme? April se armó de valor, asumió una postura de boxeo desconocida para ella y saludó a los dos hombres. La figura de esta reportera es sin duda excelente. Especialmente aquel que parece que va a luchar contra el mal hasta el final. Hace que la gente se sienta resentida. La necesidad de aplastarla en pedazos. Los dos gánsteres corrieron hacia ella casi sin ningún orden en particular. Cuando April vio esto, ella también apretó los puños y quiso luchar contra el mal hasta el final. Entonces. Estallido. Ella recibió un fuerte puñetazo. Sus ojos se pusieron blancos. Cayó al suelo. Justo cuando la reportera se sintió mareada y una imagen doble apareció ante sus ojos. Van, van, van. Se escucharon tres explosiones nítidas. Los tres pangs explotaron de arriba a abajo. Había sangre y agua esparcidas por todas partes. Es como si se abriera una cáscara de coco y el jugo se derramara junto con la pulpa. Antes de que April pudiera recuperarse, notó que un par de manos la levantaban del suelo. Su mente todavía estaba mareada y solo pudo contener el vómito y preguntó. Tú, ¿quién eres tú? Si estás dispuesto a ayudarme a publicar esto, serás mi amigo. El hombre sonrió, sacó una cámara de sus brazos y se la entregó. Luego miró a la reportera que tenía frente a él y tembló por completo. En realidad, tienes una foto de Spider-Man. Esto es algo que solo el Daily Book le puede dominar. Si es una foto normal, está bien. Esto es material sucio de Spider-Man. Dios sabe qué sensación causará si esto se publica. Abril dijo con incredulidad. Lixuan extendió las manos y dijo. Parece que estoy muy satisfecho, así que te pediré que publiques esto. Al oír esto, Abril acercó la cámara y preguntó apresuradamente. ¿Por qué quieres dármelo si tienes algo tan bueno? ¿No tienes miedo de que me escape y no lo admita? Conozco tu apariencia y no creo que incumplas con tu deuda. Lixuan dijo, señalando el desorden que lo rodeaba. Después de todo, las consecuencias de ir en mi contra, no serán muy buenas. ¿Tú? ¿Tú, eres un carnicero? El encuentro de hoy fue muy emocionante. Es solo un gángster buscando problemas, pero en realidad conocía un carnicero. La forma en la que mata a los gángsters es genial. Abril caminó rápidamente hacia el apartamento. Aunque su rostro aún no mostraba expresión alguna, su corazón estaba lleno de confusión. Gracias a la promoción del Mastermind detrás de escena. La semana pasada hubo muchas noticias sobre carniceros. Informe tras informe. Describe la imagen de un asesino sangriento, brutal y despiadado. Sus principios para hacer las cosas son diferentes a los de la mayoría de los superhéroes. Es del tipo que puede ser despiadado. No importa quien sea el criminal, siempre que cometa un error, debe ser castigado. Utilice medios estruendosos. Solo entonces podremos matar al pollo para asustar al mono. El Daily Bugle incluso dijo en tono de broma. Solo hay dos tipos de superhéroes en la ciudad de Nueva York. Uno es el carnicero y el otro son los superhéroes que no son carniceros. Antes de hoy, April era solo una periodista común y corriente. Pero debido a su relación de gángster, entró en contacto con este superhéroe. Incluso le encomendaron una tarea. ¡Qué enorme confianza! April se sintió como una guerrera en el campo de batalla, como si estuviera cumpliendo alguna misión, hipócrita Spider-Man, te haré pagar el precio. Si fuera en el pasado. Esta reportera también pensará que Spider-Man es un representante de la justicia y el salvador de todos los residentes de Keynes. Él es como un némesis impecable del mal, que trae justicia y protección a los residentes. Pero después se vieron las fotos y vídeos tomados por el carnicero. April descubrió que había mucho lado oscuro escondido en lo profundo del corazón de esta persona, si no fuera por esta razón. ¿Cómo se convirtió en una araña grande? La reportera susurró, y su impresión de Peter cayó a un nivel extremadamente malo. En ese momento, ella no se dio cuenta de que justo entre los edificios altos, había un hombre con un uniforme rojo escuchando todo lo que sucedía a su alrededor. Todavía tenía una nueva herida en la cintura, lo que lo hacía parecer muy avergonzado. En este momento en el pasado. Daredevil ya está viajando por la ciudad, luchando contra criminales. Pero hoy el abogado Matt está atrapado en la duda. Hace poco, dos agentes de Shield lo detectaron porque atacó a unos gángsteres con demasiada dureza. Lo identificaron como un criminal, resultó herido y huyó. Esta es una razón extremadamente absurda. Como abogado, él puede saber claramente su resultado final. Y en cuanto al autor del delito, es pura mierda. Incluso si acude al tribunal más autorizado, podrá defenderse con unas pocas palabras. Pero ¿por qué esos dos tipos pueden pensar que son los malos? Y sigue disparando flechas sin decir nada. ¿Pueden sus acciones llamarse justicia? Daredevil sintió que el equilibrio en lo más profundo de su corazón se estaba volcando y su ira ardía. Es también por esta razón que Daredevil sigue viendo a la reportera alejarse poco a poco, pero no muestra su figura. Fue testigo claro de todo el proceso de tortura que los carniceros emplearon para torturar a esos gángsteres. También vio claramente cómo rescataban a la periodista. Si hubiera seguido los principios morales anteriores, Daredevil no habría podido evitar saltar y acusar al carnicero de su comportamiento. Pero después de ser golpeado hoy, se dio por vencido y dijo. ¿Soy un violento agente de la ley? ¿Y él qué es? Jaja, mientras el resultado sea justo, ¿qué importa si hay algunos giros y vueltas en el proceso? En un hospital afiliado a S.H.I.E.L.D., después de que Spider-Man quedó inconsciente, fue llevado a una sala de alto nivel donde fue tratado por médicos profesionales. Todo el proceso se completó bajo la atenta mirada de Nick Fury. Naturalmente, no dejó pasar esta buena oportunidad. No solo se extrajeron varios tubos de sangre de Spider-Man, sino que también se conservaron algunas de las células madre y algunos órganos de su cuerpo. Todas estas acciones fueron completadas por Fitz, un nuevo científico en S.H.I.E.L.D. Debido a que normalmente se enfoca en la investigación experimental, parecía muy nervioso al enfrentarse al informe del director, pero aún así completó el informe con la debida diligencia. El superhéroe Spider-Man tiene algunos genis que se superponen con los de las arañas. Esta mutación benigna le otorga una fuerza y una velocidad mucho más allá de la de la gente común. También tiene una capacidad similar a la visión dinámica. Debido a la rápida respuesta neuronal, a menudo puede reaccionar adecuadamente antes de que ocurra el peligro. Lo que es aún más asombroso, es la sustancia negra que hay en su cuerpo. He comparado a todas las criaturas que hay en la Tierra hoy en día, pero no ha encontrado nada similar. Es casi como si hubiera sido desarrollado por otro sistema. Es agresivo, ambicioso y puede generar agresividad en la gente. Si se puede extraer la estructura de esta sustancia negra, el poder de combate de los soldados podría mejorar enormemente. Si se pueden extraer las reglas derivadas de esta sustancia negra, quizá sea posible resolver el cáncer que los humanos no pueden resolver hoy en día. Esta es la mejor noticia que he escuchado hoy. El director Nixon rió y asintió, luego le dio algo de ánimo y dispuso que el agente Fitz continuara trabajando. Y cuando no hay nadie alrededor. El timonel de S.H.I.E.L.D. se quitó el disfraz y siguió mordiendo la mesa, murmurando. Carnicero, un asesino poderoso. Como socio que ha trabajado con Lixuan, el director Nixon sabía muy bien que debajo de su expresión indiferente había una determinación inquebrantable. Él es como un verdugo, que juzga la oscuridad según su propia voluntad. Si como acompañante, este será un escudo sólido, pero como enemigo, les traerá una desesperación inimaginable. Al escuchar el informe del Capitán Steve, la fuerza de Butcher todavía estaba oculta cuando estaba en S.H.I.E.L.D. ¿Esto es realmente problemático? El director Nick es un veterano con un fuerte deseo de control y que sabe tomar precauciones. Como agente que ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial, si no hubiera sabido calcular bien, habría sido arrastrado por gente blanca que llevaba gafas de sol. También se debe a la aguda percepción de crisis. Solo entonces se dio cuenta de que la creciente fuerza del carnicero provocaría una serie de reacciones inconmensurables ante la actual situación de paz superficial. Después de todo, según su plan, después de absorber a Iron Man para unirse a S.H.I.E.L.D., no solo puede usar a este científico para inventar tecnología, sino que también puede confiar en su popularidad entre el público para crear una buena publicidad para S.H.I.E.L.D. En este caso, todas las partes se beneficiarán y lo único que tendrán que hacer será sacrificar al cruel carnicero. No podría haber mejor trato. De hecho, este es el caso. ¿Cómo puede la fuerza personal competir con el poderoso capital? Incluso si está castigando la pornografía y erradicando el mal. Pero comparados con los beneficios que aporta Iron Man, parecen extremadamente pequeños. Los sacrificios necesarios son inevitables, todavía tengo que hablar con Tony. El director Nick suspiró. Esperaba que este incidente no se convirtiera en la peor situación posible. Pero si todavía sucede. Entonces solo le quedó recurrir a medios contundentes para cortar el peligro de raíz. Después de todo, la creación de S.H.I.E.L.D. fue liderada por el heroico agente Carter y el Dr. Howard. Fue establecida durante los años de guerra. Durante este periodo, experimentó innumerables crisis y pruebas, y innumerables agentes sacrificaron sus vidas. Esta organización no solo lleva sus ideales, también lleva incontable sangre y sacrificios. Y este grupo seguramente avanzará hacia la gloria. Temprano por la mañana. El sol de la mañana brilla sobre la tierra. Ciudad de Nueva York. Fue otro día tranquilo. Dentro de la sede del New York Times. April se estaba maquillando para preparar su discurso. Después de recibir la información sucia sobre Spider-Man anoche, se puso en contacto activamente con la editora en jefe e incluso consiguió su aprobación para participar en la transmisión en vivo de las 7 de la mañana. Debes saber que en los últimos días, este programa fue presentado por celebridades del grupo. Ahora la oportunidad recayó en ella. Vamos, puedes hacerlo. April se animó, entró al estudio y le hizo una señal al fotógrafo para que comenzara a trabajar. Este es de New York Times, programa de las 7 AM, y yo soy su nueva presentadora, April. Estoy muy feliz de poder traerles una noticia especial hoy. Se trata del héroe de nuestra ciudad, Spider-Man. Todos, por favor miren la pantalla grande. El hombre del traje negro es Spider-Man. Este personaje que se suponía que sería nuestro paraguas protector, super policía y héroe salvavidas es en realidad un monstruo detrás de escena. Todos, miren. Está empezando a deformarse. Tiene colmillos afilados, articulaciones puntiagudas y una gran cantidad de piezas bucales. ¿Cómo puede ser este nuestro héroe? Justo después de que se difundiera esta noticia, en menos de 10 minutos, las noticias sobre Spider-Man se han convertido en un tema de búsqueda candente en la web. Incluso en este milenio en el que Internet no es próspero. Todavía hay una gran cantidad de internautas a quienes les gusta compartir y discutir noticias de actualidad en línea. Sin mencionar que todavía gira en torno al superhéroe Spider-Man. Si las noticias de The Butcher hace una semana ya habían destrozado la comprensión del público sobre las personas con superhabilidades, entonces la mutación de Spider-Man de hoy fue, sin duda, una bomba de profundidad que destrozó la perspectiva del público sobre la vida. Después de todo, en comparación con The Butcher, Spider-Man pasa más tiempo haciendo buenas obras en la ciudad de Nueva York y ha acumulado más fanáticos. Este tipo de figura idol se vuelve cada vez más legendaria a medida que pasa el tiempo. Al final, estaba atado al altar. Si alguien puede lograrlo, eso tendría un impacto enorme, como un tsunami. ¿Cómo puede ser Spider-Man un monstruo tan cruel? No, definitivamente no estoy de acuerdo. Todos estos son falsos. Sí, sí, las fotos han sido modificadas y los vídeos han sido sintetizados. Spider-Man siempre será nuestro paraguas protector. Deja de soñar, ¿vale? Abre los ojos y mira bien. Este hombre araña es un monstruo con piel humana. No importa si es un monstruo, todavía nos gusta. Jejeje, el idiota retrasado de arriba, realmente espero que después de que conozcas a este monstruo, seas devorado por él, para que aún puedas vitorear. Finalmente integrado con Spider-Man. El acalorado debate en internet está en pleno apogeo. Pero las noticias de abril sobre Spider-Man no detuvieron el fuego, sino que sólo avivaron el fuego. Ponga la identidad de Sandman en la pantalla. Basándome en mi investigación de los últimos dos días, he descubierto la identidad del ladrón Sandman. Se trata de Flint Marco. Marco cumplió una condena de cinco años y durante los más de cuatro años que pasó en prisión se desempeñó de manera excelente. No sólo colaboró con los guardias de la prisión, sino que también aceptó activamente la reforma. Pero hace apenas medio mes, inesperadamente se escapó de la prisión. Se escapó de la prisión no por nada más que por su hija enferma terminal. Desde el punto de vista jurídico es un criminal, pero desde el punto de vista de un padre es indudablemente excelente. No estoy defendiendo el robo. No se trata de criticar los motivos de Spider-Man. Sólo sé que Sandman es un gran padre. Aunque tenga que aceptar sanciones legales, no debería ser maltratado, devastado y dañado severamente por este Spider-Man. Nos gustan los superhéroes que protegen la ciudad, no este tipo de basura de mierda. Spider-Man, sal de la ciudad de Nueva York. Dentro de la ciudad de Nueva York. Además de la historia de Iron Man, Industrias Stark. El único con mejor nombre es el grupo Osborne. Pero en las últimas semanas, este veloz barco gigante ha sido golpeado por rocas una tras otra. Primero, el presidente del grupo, Old Osborne, murió inesperadamente. Entonces, el pequeño Osborne enfermó repentinamente de gravedad y tuvo que vivir en una villa para recuperarse. Grieta. Un ruido seco y estrepitoso salió de la villa. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. Rugidos y risas se extendieron. Peter, Peter, tú también tienes el día de hoy. ¿Cómo se siente ser abandonado por los residentes que salvaste? El pequeño duende verde Harry sostuvo su cabeza y se arrastró hasta el sofá, en el momento en que levantó la cabeza. Lo que le llamó la atención fue un rostro que parecía un loco. Especialmente esos ojos verdes y negros. Igual que un murciélago vampiro. ¿Demonio araña? Ese es un buen nombre. Eres un monstruo como yo. Deberíamos ser mejores amigos. ¿Pero por qué? ¿Por qué mataste a mi padre? El duendecillo verde Harry rugió como un loco. Justo cuando miraba a la reportera en la televisión, comenzó a hablar un poco y dijo, Peter, ¿quién puede hacerte sentir débil? Debería encontrarlo también. Voy a pedirle ayuda. Definitivamente te dejaré sentir mi dolor. En un hospital de alto nivel afiliado a Shield, Peter estaba aturdido. Cuando abrió los ojos, no solo vio a los trabajadores médicos, sino también al Capitán América, Black Widow y Aukie de pie a un lado, extendiendo sus manos para saludar. ¿Qué soy yo? Su recuerdo aún perdura en la batalla con el carnicero. Fue derrotado por el carnicero. Se sentía enojado e impotente. Porque ese hombre es demasiado poderoso. Él seguía siendo golpeado. Y al final de la batalla, parecía haberse convertido en una araña gigante. De repente, Peter abrió la colcha, volvió a mirar sus manos y suspiró aliviado, cuando descubrió que no había ninguna distorsión. Pero entonces descubrió algo inesperado. No llevaba mascarilla. No. Peter rugió enojado, agitando los puños y golpeando el borde de la cama. En ese momento el marco metálico se deformó. De repente, Peter saltó desde el borde de la cama, absorbiendo la pared con una mano y lanzando la otra con cautela hacia las tres personas que estaban frente a él. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy de nuevo? Agitó los puños emocionalmente y asumió una postura agresiva. Ajá. Cuando Ojo de Águila vio esto, no mostró ninguna debilidad, y en un abrir y cerrar de ojos atrapó una flecha larga. Black Widow también sacó un cuchillo corto de su cintura y asumió una postura de lucha. Steve vio que algo no iba bien y saltó a toda prisa. Agitó las manos hacia afuera, luciendo inofensivo, y dijo. Peter, tranquilo, todo ha pasado, estás a salvo donde vives. Eres el Capitán América. El corazón de Peter se encogió al ver aquel rostro familiar y dijo con cierta sospecha. ¿No muriste hace setenta años? Chico, ¿sabes? Me inyectaron un supersuero y me estrellé cerca de un glaciar, así que tuve suerte de sobrevivir. El Capitán Steve caminaba mientras hablaba y ya había alcanzado a Peter. Bajo su consuelo y explicación. El humor de Peter se estabilizó rápidamente. Pero en este momento. Don, Don, Don. Se escuchó un golpe rápido en la puerta. El científico Fitz corrió y gritó a todos en la habitación. No, el simbionte negro está fuera de control. ¿El simbionte negro está fuera de control? Después de que el Capitán Steve escuchó la noticia, se puso muy enojado. No te dije que lo cerrarás con llave. ¿Qué hiciste de nuevo? Son solo, solo algunos pequeños experimentos, explicó Fitz. ¿El simbionte negro? ¿Es mi traje? Pedro se quedó atónito al oír esto. E inmediatamente después. La ira que acababa de calmarse en su corazón estalló nuevamente. Estos bastardos, no solo se quitaron las máscaras. Deja que tu identidad quede expuesta. Incluso se quitó la ropa de batalla. ¿Fuera de control? ¿Qué experimentos hicieron con sus trajes? Tengo que guardar esto. Peter saltó y salió volando inmediatamente de la sala. Esta escena repentina tomó a todos por sorpresa. Perseguir. El Capitán Steve parecía sombrío y fue tras el primero. No quería ver al superhéroe causar problemas en Shield. Dos grupos de personas corrían uno hacia delante y otro hacia atrás. Pero Peter es más rápido. Exploró rápidamente. ¿Dónde? ¿A dónde has ido? Estallido. Peter volvió a abrir una puerta. Vio una sustancia negra y pegajosa que se movía dolorosamente bajo la cubierta de cristal. Lo encontré. Con un movimiento repentino, Peter voló hacia la cubierta de cristal y luego golpeó hacia arriba con el puño. Estallido. Estallido. El cristal no se movió en absoluto. No. Peter golpeó fuerte otra vez, y justo cuando lo intentaba con más fuerza, el veneno atrapado en él también salió. Sí, la. Sí, la. Se escuchó un crujido. Primero hubo una grieta. Luego se extendieron varias grietas. Se formaron telarañas. También fue en este último momento. El Capitán América, Aukieye y Black Widow entraron corriendo a la casa. Peter, deja de hacer lo que estás haciendo, este traje es peligroso, gritó el Capitán Steve, arrojando el escudo hacia adelante. Guau. Pedro extendió su mano izquierda para atrapar el escudo y luego blandió su puño derecho con fiereza. Chocar. La cubierta de cristal se rompió bajo el golpe. El espeso veneno subió y se fundió en su cuerpo. La araña negra regresa. Tú eres el peligro. Peter levantó la cabeza y dijo, el traje en su cuerpo se retorcía, con seis patas de araña extendiéndose, como un loco. El siguiente momento. Corrió hacia los tres vengadores. Estallido. Se produjo un choque violento. El Capitán Steve fue expulsado de la habitación. Toda la persona cayó desde el piso de arriba. Aunque confió en su buena condición física, aún así fue duramente golpeado. Tos, tos, tos. Steve se levantó del suelo, su rostro ya no estaba tranquilo, sino lleno de un fuego desconocido. Hola Peter. Eso no es simplemente quitarte el traje de malvado. Aún te vuelves contra nosotros. ¿Estás loco? Estallido. Entonces fue cuando. Otra figura salió volando. Es ojo de halcón. Cuando cayó de cabeza al suelo, Steve corrió hacia él y lo levantó. Si no. Definitivamente se rompería las piernas. Capitán, ese es un lunático. Aukieye dijo con algo de miedo. Él no es en absoluto un superhéroe normal. Todo lo que veo en sus ojos es violencia. Tenemos que detenerlo. Steve los interrumpió y los dos se apresuraron a subir las escaleras. Aukieye es una persona normal que solo puede subir escaleras. Steve es diferente. Especialmente Steve de Bodian Sheldon Enes. También puedes usar el escudo para saltar entre pisos. Observó como el laboratorio se acercaba cada vez más. Moral alta. Estallido. En el laboratorio. Después de que Viuda Negra también fue derribada. De repente, Peter sintió palpitaciones y luego unas náuseas irracionales. Sintió el traje de Venom temblar en su cuerpo. ¿Qué hicieron esos científicos con el veneno? Peter se animó a regañadientes y luego se alejó apresuradamente y se golpeó contra la ventana que no estaba muy lejos. Él quiere escapar de este lugar. Después de conseguir un entorno seguro, verá cómo reacciona Venom. ¡Wow! Peter corrió entre los edificios, especialmente cuando las telarañas negras tiraban de él, lo que provocó que su velocidad alcanzara más de doscientas yardas por hora. Y justo cuando estaba corriendo salvajemente. Pero no se dio cuenta de que el simbionte que envolvía su cuerpo se había expandido hasta convertirse en una pústula. A medida que la pústula se expandió gradualmente y se hizo más grande. Estallido. Salió una línea roja, larga y delgada. El veneno del simbionte calmó gradualmente su estado de ánimo. Y la hija simbionte que fue expulsada. No es otra criatura. Pero la masacre de segunda generación. En ese momento, no tenía una comprensión formal del mundo exterior, pero tenía una vaga sensación de haber sido abandonado. ¿Explotado? ¿Enojo? También hay un sentimiento indescriptible. Este simbionte en su etapa recién nacida decidió llenar su estómago cuando pensó que tenía hambre. Después de que se transmitieron las noticias de la mañana del mes de abril, la discusión en torno a Spider-Man se ha vuelto cada vez más intensa. Es como tirar una piedra grande al lago. Lo que se agitó fueron capas de olas. En primer lugar están los internautas que se conectan a internet. Luego vinieron innumerables trabajadores migrantes. Todos hablaron de cómo los superhéroes de la ciudad se convirtieron en monstruos de la noche a la mañana. En la alcantarilla oscura. La figura negra estaba acurrucada en un rincón. No otra persona. No es otro que Peter el Hombre Araña. En ese momento, después de calmarse un poco, le preguntó a Venom. ¿Cómo te sientes? He estado en contacto con esta simbiosis estos días. Pedro ya sabía que era una criatura inteligente. Así que intenté comunicarme con él. No se siente bien, Venom usa la conciencia para transmitir emociones. ¿Qué pasó? Continuó preguntando Peter. Esos tipos odiosos vestidos de blanco, me inyectaron un líquido misterioso, y me volví incontrolable, y parecía que había nacido un niño. Venom contó esto. Experiencia durante un periodo de tiempo. Pero Spider-Man de repente se sorprendió cuando escuchó esto. ¿Tienes un bebé? ¿Es esta una misteriosa operación fantasma? No lo podía creer y volvió a consultar con Venom. Después de saber que la situación es verdadera, su cara se puso muy fea. Después de todo, él sabía lo poderoso que era el traje que llevaba, pero ahora, se vio obligado a dar a luz a un niño bajo el experimento de esos bastardos de Shield. Entonces, el traje de batalla que llevas puesto no es único. Esa sensación, como si hubiera pisado excremento de perro, le produjo náuseas. Lo que le hace sentir aún más frustrado es. Es solo una noche de trabajo. Los residentes de los alrededores comenzaron a resistir colectivamente a Spider-Man, e incluso publicaron lemas como Spider-Man, sal de Nueva York en las esquinas. ¿Sabes? No fue hace tanto tiempo. Cuando Peter se puso el traje de Spider-Man y salió a hacer justicia, los vecinos de los alrededores aplaudieron. ¿Cómo pudieron cambiar de opinión tan rápidamente? Y además publicó innumerables palabras maliciosas. Ese sentimiento de ser abandonado por todos en un instante hizo que su fe se sintiera como un duro golpe. Por más que Peter se rascaba la cabeza, todavía no podía entender por qué la casa se derrumbó tan rápido. Carnicero. Simplemente sucedió después de contactarlo. Este tipo también es de Shield. Todo es culpa de Shield. Qué tonto, Shield. Debo vengarme. Pedro rugió enojado. Isla de Manhattan, en el barrio de Els Kitchen. Está en el sótano disfrazado de una fábrica abandonada. Presione el interruptor. Lo que se ve es la casa de acogida decorada con mucho gusto, totalmente equipada con cocina y refugio, especialmente agua y comida, que se han almacenado durante más de medio año. Incluso si se corta el agua y la electricidad, aún se pueden satisfacer las necesidades diarias de la vida. Y caminó a lo largo de la gran mesa redonda hacia el banco de trabajo. También hay una computadora de alta tecnología. Nueve pantallas LCD reproducen y capturan constantemente noticias sociales y temas de actualidad. Garrapata. Lixuan dejó el café en su mano y, mientras continuaba buscando información en línea, también supo que la reputación de Spider-Man estaba decayendo. Este tipo de acciones contra los superhéroes es sólo el resultado de su conveniencia. No vale la pena mencionarlo. Otro vídeo corto le llamó la atención. Los golpes del hombre misterioso son tan poderosos que puede hacer que la gente vomite sangre con un solo golpe. Al hacer clic en el vídeo, lo que apareció fue un hombre sin hogar con una barba desaliñada. Llevaba una chaqueta hecha jirones y todo su cuerpo mostraba un temperamento avergonzado. Sin embargo, en el momento en que golpeó, hubo un resplandor propio. El martillo que sostenía el gánster apenas tocó el puño desnudo y salió volando. ¿Es este Nid puño de hierro que acaba de llegar de Kunglun? Nid se encuentra ahora en un punto bajo de su vida. Aunque tiene muchas habilidades, Milcam Industrial Group no reconoce su identidad. Incluso las acciones de sus padres están ocupadas por la familia de Harald. Si no hubiera regresado, algunas habilidades habrían sido absorbidas por el capital hace mucho tiempo y no quedan restos. Pero si puede recuperar las acciones de sus padres. Puedes convertirte en un joven multimillonario. Aunque no al nivel de Tony Stark. Pero Dany también tiene una ventaja única. Derrotó a Shawlao en Kunglun y obtuvo el puño de hierro mágico al poner sus manos en el bracero en el corazón del dragón inmortal. Aunque este poder no se utiliza al extremo. Pero pase lo que pase, todavía puedes tener una pelea 50-50 con el Capitán Steve, ¿verdad? Lixuan se prepara para derrotar a los Vengadores, pero no tiene la intención de desintegrarlos desde el nivel de la violencia. En cambio, se prepara para derrotarlos desde un nivel superior, desde el nivel de las creencias, creencias e ideales. No todos se llaman superhéroes. ¿No quieres que tus manos se manchen con sangre inocente? Incluso si existe la posibilidad de matar a esos superhéroes, hay que ponerlos en prisión. Este tipo de comportamiento de ser una zorra y montar un arco conmemorativo es sin duda aún más repugnante. ¿Eliges dejar ir a la gente? Eres increíble. Eres noble. ¿Pero alguna vez lo has pensado? Cuando estos supercriminales salgan nuevamente de prisión, ¿a cuántas personas inocentes matarán? Voy a arrancar todas tus máscaras hipócritas, empezando por Spider-Man, no puedo esperar mucho. En esta etapa, primero reúne compañeros con ideas afines. En el bloque 15 de el Skitchin, aunque era de tarde, todavía había muy pocos peatones, y los ocasionales que pasaban eran algunos drogadictos flacuchos. Estaban actuando como si no hubiera nadie alrededor. Pero había un hombre entre ellos que no se quejaba de los demás, sino que cerraba el puño y murmuraba para sí. Los ancianos me enseñaron a ser caballeroso y justo. Vi a una mujer que estaba siendo intimidada y salté sobre ella. ¿No es esto correcto? Pero acabo de romperle un diente. ¿Por qué esa mujer dice que estoy loca? Y justo cuando Danny se dirigía al carrito de hamburguesas, olió el aroma y su estómago gruñó. Aunque Danny sufrió mucho para poder escapar del reino secreto de Kunglum. Pero en la naturaleza, todavía puede usar las habilidades que ha aprendido y también puede cazar para alimentarse. Pero después de llegar a la ciudad, Danny descubrió que, hasta cierto punto, se había convertido en un desperdicio. No es sólo el dinero el que se ha ido. Incluso mis propios hábitos están fuera de contacto con el mundo. Justo cuando estaba listo para luchar contra el agotamiento de su cuerpo con fuerte perseverancia, le entregaron dos hamburguesas. Danny miró hacia arriba. Lo que le llamó la atención fue un joven que llevaba un estuche de piano. Sin esperar a que dijera las palabras de rechazo. El joven dio una razón irresistible. Cuando estés lleno, ¿por qué no peleas conmigo? ¿Quieres pelear conmigo? Los ojos de Danny se iluminaron después de escuchar esto. Después de todo, ha practicado artes marciales en Kunglum durante muchos años, y la única habilidad pura que ha dominado es la lucha. E inmediatamente le dio un puñetazo a la manera de un guerrero. Luego dijo. Entonces sería irrespetuoso. Entonces, dio tres bocados a una hamburguesa y se los terminó rápidamente. Al final, se tocó la boca y dijo palabras de agradecimiento. Lixuan miró al hombre frente a él y dijo con una sonrisa. Quizás puedas tener un poco más. ¿En serio? Eso sería muy vergonzoso. Danmi se dio una palmadita en la barriga y dijo honestamente. Solo estoy medio lleno. Diez más. Lixuan no perdió esta oportunidad para aumentar su favorabilidad. Son solo unas pocas docenas de dólares. Pero puede proporcionar ayuda en momentos de necesidad. Es toda una ganga. Después de algún tiempo, Danmi se frotó la barriga para demostrar que estaba lleno. El dueño del vagón restaurante tenía una mirada de horror en su rostro y se quedó sin palabras mirando a este hombre. ¿Es este todavía un ser humano? ¿Mostrar veinte de ellos de una sola vez? Si no fuera por la cara sonrosada de Danmi, el jefe no pudo evitar llamar a la ambulancia. Con mucho vino y comida, Danmi naturalmente comenzó a hablar con Lixuan. ¿Cuándo será el enfrentamiento? Pero Lixuan se resistió y dijo. No es adecuado hacer ejercicio extenuante justo después de comer. Oh, oh. Danmi asintió y conversó con él. No tardó mucho en revelar todos sus detalles. Aunque Danmi no explicó que estaba estudiando en Cunglum. Pero también decía que salió de su reclusión en las montañas. Es algo incompatible con el entorno moderno. Y también me encontré con muchos problemas. Originalmente, quería preguntarle a Harold para averiguar si el accidente de ese año tenía algo que ver con él. Pero lo frustrante es que en los últimos dos días, Danmi intentó comunicarse con Milcham Industrial Group, pero fue expulsado sin siquiera reunirse. En realidad, ¿puedes hablar con tu amiga de la infancia? Lixuan sugirió. En la trama original de Iron Fist, Danmi fue derogado y encarcelado en un hospital psiquiátrico mientras hablaba con su amigo de la infancia Joy. Si no hubiera terminado con el aura del protagonista, ¿podría haber estado encarcelado por cuánto tiempo? La guinda del pastel. Después de todo, es mejor brindar ayuda en momentos de necesidad. Esta es una oportunidad para aumentar tu favorabilidad. Lixuan está dispuesto a ayudar a Danmi cuando está en problemas. De esta manera, podrá convertir a este simpático nuevo superhéroe en un amigo en caso de necesidad. Realmente tengo que hablar con ellos. Danmi murmuró, pero lo que estaba pensando era en hablar con Warren Meacham. En el grupo industrial Milcam, el presidente actual es Ward. Su hermana Joy lo asiste en la gestión financiera y no tiene ningún poder real de dirección. De repente, el sonido de tacones altos pisoteando el suelo llegó rápidamente. Buscar. Pero había un agente de policía negra corriendo a una velocidad de 100 metros. Cuando Danmi vio a la policía, pareció entrar en pánico. Se volvió hacia Lixuan y le dijo. Señor, disfruté charlando con usted, pero tengo que irme, peleemos la próxima vez. Puedes contactarme a través de él. Lixuan le entregó un teléfono móvil con el revés. De acuerdo. Danmi corrió hacia adelante de dos en dos. La policía quiso detenerlo, pero cuando vio que no podía alcanzarlo, solo pudo suspirar y alejarse en desgracia. Y Lixuan la miró pensativamente. Había reconocido la identidad de la mujer. Oficial Misty. En el Skidchen, ella es la compañera de lucha de Luke Cage. Efectivamente, todos estos superhéroes están reunidos. Una zanahoria y un hueso. Encuentra el lugar correcto. Definitivamente habrá algo que ganar. ¿Por qué no nos unimos a los defensores para divertirnos? Lixuan estaba pensando. Y justo entonces. De repente, un mensaje del sistema sonó en mi mente. Dean, se ha detectado una misión aleatoria cerca. El banquete de la matanza. La matanza no ha tenido suficiente para comer desde que nació. Está tan delgada que solo puede encontrar comida en el matadero. Pero a pesar de que es cuidadosa, sigue siendo el objetivo, e incluso asesinada por el principal asesino de Kingpin. Bulseye perseguida. Dean, después de aceptar esta misión, el anfitrión debe ayudar a escapar a la masacre y dejar que tenga una buena comida. La recompensa por esta misión se duplicará en función del nivel de gratitud de la masacre y el golpe crítico se duplicará. ¿Una orgía de matanza? Cuando Lixuan recibió esta tarea, estaba un poco confundido. Después de todo, en la trama original, la masacre solo se dividió cuando el reportero Eddie fue asesinado. Ahora claramente sigue siendo el traje de Spider-Man. En realidad nació. ¿Es este el cambio de trama que provoque? Lixuan murmuró. Entonces decidió ayudar con la masacre. Después de todo, no hay nada digno de lástima en Bulseye y en la trama del cómic. Él hace todo tipo de maldades, incluyendo quemar, matar, saquear, etc. Pero debido a la mierda del vínculo entre el bien y el mal, aún sobrevive incluso después de luchar contra docenas de superhéroes. No hay ningún impulso para recibir una caja de almuerzo, y parece un paño para vendar los pies de una anciana, que huele mal y es largo. No seré tan insistente. La vida o la muerte depende de mi corazón. Lixuan esquivó y voló hacia la ubicación objetivo. A pocas cuadras de distancia. En aquella oscura fábrica. Estallido. La explosión estuvo acompañada de una ráfaga de fuego. Del polvo. Un asesino con cara fría salió. Se quedó mirando al simbionte acurrucado y tembloroso en la esquina, con una sonrisa loca en su rostro. Correr. ¿Por qué no huyes, cabrón? ¿Te atreves a meterte con mis hombres? Debo darte algo de color para que veas. Bulseye levantó su arma y apuntó hacia él. La carnicería huyó de agonía. Enfrentar a la gente común. Es un cazador nato. Pero hay que mirar el blanco. Él no es más que un tipo que recibe una paliza. Porque Bulseye no es solo la carta del triunfo de Kingpin. También es el principal asesino entre los humanos y su condición física ha alcanzado un nivel comparable al del Capitán América. Sus habilidades de lanzamiento, combate cuerpo a cuerpo y percepción de bestias también están mucho más allá de las de la gente común, y puede matar a todo un equipo especial con sus propias manos. Además, Slaughter fue inyectado con medicina por S.H.I.E.L.D., lo que provocó el nacimiento de simbiontes y desnutrición congénita. Por eso lo golpearon hasta casi matarlo. Justo cuando la masacre estaba siendo reprimida, varios hombres más vestidos de negro se acercaron y separaron respetuosamente detrás de Bulseye. Chuk chuk chuk. Bulseye no detuvo sus movimientos al escuchar el sonido y se giró para preguntar. ¿Ya está todo hecho? Todo está hecho, hay un inquilino que se niega a mudarse, y todavía clama que luchará contra el mal hasta el final. Por supuesto que no estamos acostumbrados a esto, a una paliza. ¿Y qué si tiene un hueso duro de roer? Todavía está arrodillado frente a nosotros. Si es así, descontaremos la indemnización. El precio original era de cien mil yuanes, le daré solo cinco mil yuanes. Ordenó Bulseye. Tan pronto como salieron estas palabras. No solo el que habló. Incluso los hermanos más jóvenes que estaban a su alrededor se miraron en estado de shock. Debes saber que la compensación por la demolición de este terreno vale millones de dólares. Ahora bien, el jefe en realidad solo me dio una fracción. Realmente, realmente merezco ser respetado por el jefe Wilson. Lo haremos inmediatamente. El chico gánster sabiamente se dio la vuelta y se fue, pero antes de que pudieran llegar lejos, dejó escapar una ráfaga de gritos roncos. Monstruo. ¿Qué monstruo más aterrador? Estuvo acompañado de algunos extraños sonidos de desgarro. Después de que Bulseye vio esta situación, frunció el seño instintivamente. ¿Es la reciente aparición de superhéroes enmascarados la que está causando problemas? Hace algún tiempo, la noticia de la aparición de los justicieros rojos en el Skitchin ya se había extendido a todas las organizaciones de pandillas. Es precisamente por este incidente. Solo Kingpin enviaría a Bulseye a patrullar, lo que tiene la sensación de calmar la situación. Estallido. La puerta de la fábrica fue abierta a la fuerza. El chico gánster que había salido corriendo antes huyó a toda prisa, repitiendo. Monstruos, monstruos, monstruos. Grieta. Cayó con fuerza al suelo, pero no se atrevió a y se arrastró sobre sus manos y pies. De repente. Su figura se detuvo. E inmediatamente después. Era como si algo me arrastrara hacia la oscuridad. Se puede juzgar por la imagen parpadeante. Eso resultó ser una mano. Justo a tiempo para la mirada en el blanco. Se abrió un ojo en la mano gigante. Los ojos estaban vacíos, muertos y desesperados. Exudando una coerción escalofriante. El siguiente segundo. Las enormes cantidades de la palma estaban completamente expuestas frente a Bulseye, sus feroces nudillos, la piel exudando una aterradora energía púrpura, la cutícula brillante y la espuma carnosa que goteaba sangre constantemente. Toda locura que hace que la gente se estremezca. Incluso Bulseye, un asesino de primera bien informado, quedó atónito en el lugar. Pero Slauter aprovechó ese hueco para recuperar rápidamente su figura y se eyectó hacia la ventana lateral. No le importó quién viniera. Solo quiere escapar de este lugar fantasma. Cerca. Acercándose más. Justo cuando la masacre rompió la ventana y estaba a punto de sumergirse en el cielo oscuro del mundo exterior. ¡Guau! De repente, una mano se estiró, como si agarrara la garganta del destino, y pellizcó al simbionte en el aire. Carnage siguió luchando por escapar. Pero el dueño de la palma la sostuvo con fuerza. Déjalo girar en el aire. Bulseye miró hacia arriba y observó al hombre agarrar a la repugnante criatura con una mirada juguetona en su rostro, sabiendo que se había encontrado con una situación difícil. Además, había una mano grande y extraña alrededor, lo que le hizo sentir que la situación no era buena. Tal vez, podamos hablar, Bulseye forzó una sonrisa en su rostro. Por supuesto, pero solo si sobrevives. Bien, Susano. Lixuan señaló la enorme palma. La expresión de Bulseye cambió drásticamente cuando escuchó esto. ¡Guau! Cuando la enorme mano llamada Susano comenzó a moverse. Bulseye fue capturado mientras huía y cazaba. Aunque es un gran asesino. Pero no es bueno haciendo parkour en la fábrica. Solo habían pasado unos segundos. Cayó en una situación peligrosa. Si tuviera la opción, realmente quiero pelear contra ese maldito daredevil. En lugar de este bicho raro que salió de la nada. Bulseye es un ser humano puro. ¿Dónde te has encontrado alguna vez con una situación tan extraña? Todo mi cuerpo se sentía entumecido. Pero tuvo que huir a toda prisa, como un pobre ratoncito. En ese momento, se dio cuenta de los sentimientos de los civiles que fueron torturados y asesinados en el pasado. Se sentía como si lo estuvieran molestando sin piedad. Como un conejillo de indias. Enojado. Enojado. No se puede hacer nada. Pelearé contigo. El centro del blanco miró al hombre que se estaba masturbando con carnaje. El siguiente segundo. Él decidió atacar al hombre. Defensa pasiva. No es su estilo. Bulseye pensó que el bicho raro que tenía frente a él podría ser más fácil de tratar que la mano rara, por lo que se abalanzó sobre él. Y a medida que la distancia se acerca. Pudo ver al hombre frente a él, parado allí sin expresión alguna, sin siquiera adoptar una postura defensiva. Sabía que este cabrón no era bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Bulseye estaba extasiado en su corazón, y levantó el arma de fuego en su mano y disparó continuamente. Estallido. 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 Dispararon decenas de balas. Apóyate en el hombre. Bulseye disparaba como un loco y gritaba. Vete al infierno, vete al infierno. Justo después de disparar todas las balas. El hombre que tenía adelante no estaba muerto. En lugar de eso, levantó la palma e hizo un gesto. E inmediatamente después. Tomar medidas enérgicas. Es como cortar a alguien con un cuchillo. Engañando a Xuanxu. Bulseye volvió a levantar el arma con incredulidad, pero antes de que pudiera disparar nuevamente, su mano se ablandó y el arma cayó al suelo. ¿Qué está sucediendo? Bulseye miró hacia abajo, solo para descubrir que toda su palma había caído al suelo. La sangre brotó de la herida. ¿Cómo es esto posible? Ese hombre solo hizo un gesto y se lastimó. Debe ser una ilusión. Bulseye meneó la cabeza. Pero él nunca esperó eso. La mano rota fue solo el primer síntoma. Sus piernas se dieron y cayó al suelo. Miró hacia atrás y vio que la sangre brotaba de su pantorrilla, que estaba abierta a partir del tendón de Aquiles. Esta vez incluso le cortaron las piernas. ¿Y ni siquiera sabes cómo hacer un movimiento? Bulseye sintió que le zumbaba la cabeza y su rostro estaba lleno de horror. ¿Qué hiciste exactamente? ¿Cómo puedes hacerme daño? Bulseye ya no parecía estar ganando. Se desplomó en el suelo. Como una criatura patética. Lixuan no explicó demasiado, solo dijo. Los demonios nacen de la nada. Estallido. El blanco murió en respuesta. Todo el cuerpo explotó. Debes saber que el gesto que hizo Lixuan con su mano antes no fue un movimiento aleatorio, sino un movimiento que utilizó la espada mágica. Mientras la aterradora energía de la espada demoníaca circulaba en el cuerpo de Bulseye, la fuerza vital de su cuerpo fue eliminada en un corto periodo de tiempo. Ehm. Al principio, Slauter todavía tenía dificultades, pero después de ver la trágica situación de Bulseye, se volvió tan obediente como un chai. Ni siquiera me atrevo a moverme. Pero el hombre que tenía delante no lo dejó descansar, sino que, con amabilidad, controló las manos gigantes para que llevaran los cuerpos destrozados. Cuando Slauter vio esto, tembló de miedo. Dios mío. Este bicho raro no me va a comer. Su piel de color rojo oscuro comenzó a retorcerse. Pero el siguiente segundo. Allí se arrojó una carnicería. Lixuan sonrió y dijo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Matanza. Me siento como si estuviera en un sueño. Shielde está afiliado al hospital. Un desastre. Mientras el capitán Steve, Hawkeye y Black Widow eran llevados para vendar sus heridas para el tratamiento. El agente Fitz recogió el desastre. Aunque aprendió algunas ideas nuevas para mejorar la armadura del agente al estudiar la estructura corporal de Venom. Pero también fue porque fue demasiado agresivo y le inyectó drogas modificadas que hicieron que el veneno se escapara. Fue un gran error. Si el director Nick no hubiera hablado personalmente con él y lo hubiera ayudado a asumir la mayor parte de la responsabilidad, es posible que lo hubieran sacado afuera y le hubieran disparado. Pero las secuelas y los problemas no son pequeños. El agente Fitz tiene que presentar una respuesta que satisfaga al director Shielde en unos pocos días. De lo contrario. La ira del capitán Steve por sí sola es suficiente para hacerle comer una olla. Y justo cuando estaba inspeccionando los daños a los instrumentos en el laboratorio y preparándose para declarar nuevos materiales, se escuchó un sonido anormal cerca de la tubería de drenaje fría y húmeda. El agente Fitz dio un paso adelante y se acercó para ver con claridad. ¿Qué hay en la salida del alcantarillado? ¡Guau! Una sombra oscura brilló. Pero apareció un objeto negro pegajoso y familiar. Al instante roció una sustancia parecida a la seda de araña para enredarlo. Antes de que Fitz pudiera recobrar el sentido común. Entonces Peter saltó por el respiradero y saltó desde el techo. Maldito doctor, ¿cómo te atreves a experimentar con mi traje? Debo hacerte pagar el precio. Peter se inclinó más cerca y le susurró al oído. Como un diablo susurrando. El corazón de Fitz se hundió cuando escuchó esto. Tal vez, podamos hablar. Entonces el agente Fitz de Shielde abrió la boca para explicar algo. Pero Peter le dio un fuerte puñetazo. Estallido. Solo por un momento. Lo golpearon tan fuerte que aparecieron estrellas en sus ojos y quedó aturdido. Pero Pedro no quería que terminara tan fácilmente. Luego expulsó la seda de araña y lo colgó boca abajo. También le ordenó a Venom que desnudara a la gente. Levantó su cámara y tomó una foto de su vergüenza. Imbécil, no te dejaré ir. Los ojos de Fitz estaban a punto de estallar cuando vio esto, y su cara se puso roja de ira. Grieta. Peter se acercó y le dio dos bofetadas. Luego se inclinó más cerca y dijo. Esto es solo el comienzo. Destruiré lo que te importa. Quiero ver cómo te mantienes en el futuro. No tendrás éxito. Fitz estaba furioso y quería decir algo, pero Peter le dio una bofetada y lo dejó inconsciente. No sé cuánto tiempo dormí. A medida que su conciencia se fue aclarando poco a poco. Lo que le llamó la atención fue una familiar cabeza de huevo estofada. Nick, director Nick. Fitz dijo respetuosamente. Pero el director negro no sonrió al oír esto. En cambio, hizo un gesto con la mano y dijo solemnemente. Ese Spider-Man mutante nos ha causado muchos problemas. Ahora ha publicado una noticia que difama a Shield y también ha publicado tus fotos desnudas. En estos momentos Internet está en crisis. Tenemos un departamento de relaciones públicas que puede minimizar el impacto dijo Fitz apresuradamente después de escuchar esto. Ya he organizado que alguien se ocupe de ello, pero el trabajo no merece la pena. Si no puedes producir algunos resultados, tu puesto de trabajo necesita un ajuste. El director Nick habló y en pocas palabras decidió el destino de Fitz. La test del joven agente se puso lívida en un instante. Comprendió la amenaza en las palabras del director. ¿Qué pasaría si no pudiera desarrollar un arma adecuada? Será abandonado. Y terminó como el carnicero, expulsado de Shield. Quizás aún peor, porque también ofendió a varios miembros de los Vengadores. En tres días como máximo te entregaré una hoja de respuestas. Fitz forzó una sonrisa y le hizo una promesa a la cabeza de huevo estofado que tenía frente a él. ¿Hay tiempo suficiente? ¿Es demasiado corto? ¿Puedo darte dos días más? El director Nick tenía una sonrisa hipócrita en su rostro y lo saludó cordialmente. Basta, basta. No me atrevo a estar a la altura de las expectativas del director. Fitz también se rió al oír esto, pero su sonrisa era demasiado rígida. Como una marioneta con hilos. En mitad de la noche. Dentro de El's Kitchen. En una fábrica fría. El lugar, originalmente ensangrentado, parecía como si hubiera sido cepillado por docenas de limpiadores, tan limpio que no se podía ver ningún rastro de sangre. Y como iniciador. Matanza también eructó. Esta es la comida más abundante que jamás ha comido. Es una comida estupenda. También se escuchó el sonido de elevación del sistema. Din, felicitaciones al anfitrión por completar la fiesta de la masacre y comenzar a liquidar las recompensas. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener Fenggyun. Habilidad verdadera de Xuanhu, las 10 mejores artes marciales. Din, se ha detectado la masacre y te tengo miedo. Esta recompensa se duplicará por los golpes críticos. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener Naruto. Técnica inmortal. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener Naruto. Límite de sucesión de sangre Asura. Realmente obtuviste la verdadera habilidad Xuanhu esta vez. Y también puede mejorar mis calificaciones. Compre uno y obtenga dos gratis. Los ojos de Lixuan se iluminaron. En este momento, ha recogido el equipamiento estándar de Niyefen, pero no saben mucho sobre los movimientos explosivos. El cuchillo mágico es un movimiento que puede herir a otros y a ti mismo. Si se combina con la sangre de Kras y Kilin, será fácil matar a todos los enemigos en la escena sin dejar a nadie atrás. Matar con decisión, es algo bueno. Pero si te quedas con toda la diversión y no distingues entre amigos y enemigos, será un poco insatisfactorio. Pero esta verdadera habilidad de Xuanhu es diferente. Incluso en las últimas etapas de la tormenta, el mundo de las artes marciales relativamente altas todavía puede ocupar un lugar. Porque esta habilidad verdadera Xuanhu fue dejada atrás por los 10 mejores guerreros de una generación de magos. Entre ellos, el movimiento Asesino Invencible en 10 direcciones tiene un potencial que no es inferior al de Maulian. Una vez realizado el movimiento, este queda prácticamente decapitado. Con el casi inmortal Mediodragón Duanlan, Niyefen podría matar al dragón por sí mismo si no fuera por la inercia de la trama. Sin mencionar la posterior técnica inmortal del ocaje. Solo un banco de energía de 24 horas. Después de dominar la técnica inmortal, no solo el ojo desnudo puede ver la energía natural, sino que el cuerpo también puede absorberla. En este caso, Lixuan puede hacerse más fuerte a cada momento. Esto es similar a la capacidad de Superman de absorber la luz solar y volverse más fuerte. En cuanto al límite de herencia de sangre Asura, es una clave para liberar el potencial del cuerpo. Después de todo, Lixuan ya había absorbido la línea de sangre de Indra antes. Más este tipo de límite de linaje. Ambos se superponen uno sobre el otro. También le permite superar sus propios cuellos de botella. Posee las calificaciones de un inmortal del sexto camino. Aunque solo es el hijo mayor nacido de Kaguya o Tsutsuki en el mundo ninja, su anciana madre ha absorbido la fruta del árbol sagrado y es la existencia más fuerte del mundo. Es este otro personaje que se convirtió en Dios confiando en los tesoros del cielo y de la tierra. Es, es tan vergonzoso. Lixuan originalmente quería practicar artes marciales intensamente hasta que sus artes marciales atravesaran el vacío, pero no quería aceptar este tipo de victoria. Pero, la prostitución libre es tan deliciosa. ¿Es esto algo que se puede ganar sin esforzarse? ¿También puedes acostarte en el llamado nivel de Dios en el pequeño mundo? ¿Qué tal si lo intentamos? Lixuan eligió la recompensa del sistema. Comencemos con la verdadera habilidad Xuanyu de Fenggyun. Con un destello de luz verde esmeralda, dominó el libro secreto de las altas artes marciales del mundo del viento y las nubes. Tan pronto como se especializó en ello, sintió que la fuerza interna de su cuerpo se reunía y comprimía en una mayor concentración de energía. Si la intensidad de energía original de Lixuan era 10, ahora, una vez transformada, se convierte en 100, mejorada 10 veces. A medida que su fuerza aumentaba, la densa energía de su cuerpo se reunió y se condensó en un proyectil en Sudantian, alcanzando el nivel de un Dios de la Tierra. Si se situara en tiempos antiguos, ya puede convertirse en un inmortal y un antepasado. Y Lixuan recibió apresuradamente la técnica inmortal y el límite de sucesión de sangre Asura. Estas dos recompensas son aún más aterradoras. Originalmente, la línea de sangre Indra que absorbió Lixuan era extremadamente Jin y pura, pero esta línea de sangre Asura era extremadamente fuerte y potente. El Jin y el Yang se encuentran. El efecto puede ser mucho mayor que el de cualquier elemento por sí solo. Como un trueno. Como un tsunami furioso. Auge. Auge. La sangre en el cuerpo de Lixuan se transformó gradualmente. Este es un gran paso adelante. A medida que su transformación se completa, se liberan poderosas ondas de energía. La viga de acero estaba rota. Dejemos que esta fábrica se derrumbe y se convierta en ruinas. Tos, tos, tos. Fue Slauter el que salió primero de las ruinas. Se encogió hasta convertirse en una bola y apuntaba con cuidado con sus tentáculos, pero no se atrevió a mirar lejos. Solo tiene unos días. ¿Por qué pasar por estas intimidaciones? Slauter asomó la cabeza con cuidado, justo cuando estaba pensando si debía huir. Nubes oscuras cubren el sol. El viento soplaba fuerte. Truenos y relámpagos se reunieron en el cielo. Cayó hacia la fábrica. Carnage casi se orina encima, aunque tiene mayor potencial que Venom, y de las dos debilidades del simbionte, las ondas sonoras y el fuego, es inmune a las ondas sonoras, pero el fuego todavía sirve como su debilidad, e incluso un cierto grado de temperatura alta puede debilitarlo. Y presenció con sus propios ojos los truenos y relámpagos galopantes que caían del cielo. Golpea fuerte las ruinas. Solo viéndolo. Es impactante. Lo que es aún más sorprendente es que después de que los truenos y relámpagos cayeron, se entrelazaron y se condensaron en un violento unicornio de trueno. Lixuan se levantó lentamente de las ruinas. Mientras pisaba el trueno y el relámpago, el unicornio del trueno pareció convertirse en su asistente y cobró vida. Esta es la forma definitiva de escapar del trueno. El unicornio del trueno. Al principio no conocía este tipo de truco. Pero si no soportas a este hombre, te engañará. A medida que la sangre de su cuerpo regresó a sus antepasados, adquirió el Tao y las técnicas inherentes al poder del árbol sagrado. Varios tipos de técnicas de ninjutsu surgieron de la mente de Lixuan. Busca el Jade Dao, escape Yin Yang, tres cabezas y seis brazos. Flecha de Indra. Seis caminos Shuriken espiral de Jade super grande. Seis caminos estrellas en explosión de la tierra. Liberación de la madera del Dharma inmortal. Miles de manos verdaderas. Transformación en Buda en la cima. El cielo está obstaculizando la estrella del terremoto. Ocho puertas Dunjia y Ekai. En este arte como las estrellas. Eligió un unicornio de trueno para probar. Inesperadamente, descubrí que el efecto no es malo. Y esta es solo la segunda vez que ayuda a otros y ayuda al villano. Ya sea la tercera, cuarta o quinta vez, alcanzará una fuerza tan impactante. Lixuan estaba tan emocionado que se frotó las manos, emergió un brillo blanco y negro, comprimió el unicornio relámpago en su palma y luego lo tragó de un trago. Pero no esperó a que el poder en su mano se disipara. No me importa. El matador que originalmente estaba acurrucado en la esquina sacudió la cabeza y apareció frente a Lixuan. Mientras estiraba con cuidado sus tentáculos para explorar la habitación, incluso expresó su intención de ser tocado por Lixuan. ¿Qué quiere decir esto? Aunque Lixuan estaba desconcertado, extendió la mano, tomó la pequeña masacre en sus manos y la dobló. Una vez. Dos veces. El poder blanco y negro también cayó en el simbionte. Solo siete u ocho hebras. Hizo que la masacre se expandiera en círculo. Y la palma es tan grande como una pelota. Esto provocó que la masacre cambiara de rojo claro a rojo sangre, arrasando con el declive y volviéndose extremadamente agresiva. Es por el déficit que produce el parto prematuro, entonces necesita ayuda externa para compensarlo. Lixuan extendió su mano para formar un sello, dejando una marca de taiki en su cabeza, luego acarició la masacre y dijo. Entonces ve a cazar a los malhechores. Quiero que enturbies por completo las aguas de El Skidchen, y cuando completes la tarea, te daré más recompensas. Gracias, señor. Slauter habló en un tono poco hábil, con una voz lechosa y llena. Después de un rato, dejó las manos de Lixuan, pero se volvió para mirarlo paso a paso y finalmente desapareció por la esquina. Por ello, el hombre frente a mí es una muy buena persona. No solo lo alimentó, sino que también lo hizo mucho más fuerte. Este tipo de comportamiento desinteresado añade un fuerte color a la masacre de mentes jóvenes. Hazle quedar asombrado. Y Slauter hizo todo lo posible para completar la tarea asignada por Lixuan. La noche ahora está oscura. Dentro de El Skidchen, las fuerzas de tercera categoría de la familia Reint están comerciando fideos blancos. Aunque solo había unas diez personas, todos llevaban armas y parecían serios. Después de que la mano y el Kingpin cooperaron para dividir el lugar de comercio subterráneo en El Skidchen. La vida se ha vuelto difícil para estas pequeñas pandillas. Mucho esfuerzo. Solo puedo recoger algunas sobras para comer. Y en este entorno extremo, también se pone a prueba el resultado final de las personas. Calamar falso. El líder de repente maldijo. Bastardos, ¿realmente me engañaron con productos defectuosos? Maldita sea, se enteró. El pequeño grupo del lado opuesto vio que algo andaba mal. Solo dispara. Los dos bandos empezaron a pelear. Justo cuando estaban peleando en pleno apogeo. Slauter controló la piel del simbionte para que creciera hasta adoptar la imagen de un guerrero con armadura de sangre. Los dos cuchillos transformados en dos manos tenían dos metros de largo. Cuando las piernas ejercieron fuerza y cayeron repentinamente del aire, pudieron completar decapitaciones en un instante. Se oyeron lamentos por todos lados, y este golpe repentino hizo que esa zona ya de por sí agitada fuera aún más sangrienta y violenta. Gudú. Justo en la alcantarilla, había un par de ojos negros y brillantes observando. Lo puedes ver a través de la esquina de la farola, es un hombre tortuga verde. Este no es nadie más. Era Michelangelo barra Mickey de las Tortugas Ninja. Tragó saliva y pensó con cara de asombro. ¿De dónde ha salido este monstruo? Como un residente amistoso que creció en la ciudad de Nueva York. Aunque ha estado viviendo en la alcantarilla. Pero esto no impide que Mickey se convierta en un joven íntegro. Le gusta leer cómics, dormir y andar en patineta. Excepto por la forma extraña. Mickey incluso pensó que no era diferente de los seres humanos, pero cuando vio la masacre y la frenética cosecha de cabezas humanas frente a él, instintivamente sintió miedo y timidez. ¿Qué pasaría si me enfrentara a ello? ¿Lo matarán instantáneamente? ¿Podrá el maestro ratón ganar? De repente, Machi sintió escalofríos por todo el cuerpo, y en los pocos segundos que reflexionó, ya no había una persona viva en el lugar de comercio original, y Slauter se agachó y limpió el desastre. Su boca ensangrentada era como una deformación. Como si se tratara de un extraterrestre, la escena infernal que sigue se vuelve aún más aterradora. El hombre tortuga rompió sus defensas en un instante, se dio la vuelta y corrió hacia la alcantarilla. Su voluminoso cuerpo estalló a velocidades extremadamente rápidas y desapareció bajo la luz de la luna en sólo unos segundos. Extraña tortuga, no sé, si sabe bien. Slauter levantó la cabeza, pensando con valores imperfectos, y luego negó con la cabeza. Es más importante completar tu misión primero. Chocar. Después de pasar por la alcantarilla de ensay estrecha, en lo más profundo de esa tubería, pero hay un lugar adecuado para que la gente viva. Pero en ese momento el campamento no estaba en paz, porque las tres tortugas ninja adolescentes mutantes se escaparon para jugar. Eso hizo enojar mucho al señor Splinter. Vi a esta gran rata sosteniendo un palo ninja, parada en el borde de la puerta, regañando. El mundo humano es muy peligroso, ¿por qué sigues yendo a la superficie después de haberte advertido tantas veces? Leo, por favor arrodíllate. Como líder de un equipo de cuatro personas, ¿cómo puedes liderar al equipo? Grieta. La tortuga ninja, que llevaba dos katanas y un parche azul en el ojo, se arrodilló en respuesta. Detrás de él, el hombre que sostenía un par de tenedores de hierro seguía riéndose. Pero entonces el señor Splinter lo golpeó con un palo ninja. Sonido metálico. A este también lo castigaron arrodillándose. Justo cuando Heifu estaba enojado, levantó la cabeza y barrió el pasillo frente a él, y dijo con cierta comprensión. Donnie, no te traje ningún equipo electrónico, debes haber sido tú quien dijo la verdad. No. Donnie, el inventor más inteligente entre las cuatro tortugas, replicó. Fue el maestro quien descubrió tu pequeño truco. ¿Cuántas veces lo he probado y todavía no tengo buena memoria? Debes ser tú. Weifu se enfureció al escuchar esto, pero después de recibir dos golpes más de su maestro, bajó la cabeza y se volvió honesto por el momento. Entonces, ¿a dónde fue Mickey? El maestro Splinter agitó el palo largo en su mano y continuó preguntando. No sé, pero me dijo que iba a robar cómics. Leo miró hacia arriba y dijo. La cara del señor Splinter se puso verde cuando escuchó esto. Buen chico, esta tortuga es demasiado grande para dejar a alguien solo. Las alas están rígidas. En realidad fueron al mundo humano a robar cosas. No, me dijo que quería ir a andar en patineta. Donnie se dio cuenta de que algo andaba mal en la situación y rápidamente habló para mediar. MMM. La gran rata agitó el palo ninja en su mano sin responder, su sonrisa mostraba frialdad. Se acabó, el jefe dijo algo incorrecto y el cuarto jefe será derrotado. Donnie se paró en la esquina y oró por él en su corazón. Sonido metálico. Justo a tiempo, en el centro de la discusión entre las tortugas, Mickey salió corriendo de la tubería de alcantarillado con una mirada de pánico en su rostro, se abalanzó y aterrizó frente al señor Splinter. Si no estudias bien, aún así tienes que robar cosas, ¿qué tan buenos son los cómics? Chicharrón. Los palos ninja seguían volando en el aire. Golpéalo. Si fuera en el pasado. Mickey había estado saltando arriba y abajo de dolor, rogando constantemente por misericordia, pero en ese momento estaba en shock, pero levantó la cabeza y murmuró. Se acabó, se acabó, algo va a pasar. Está mal, el maestro golpeó estúpidamente al cuarto niño. De repente, Weifu saltó del suelo, corrió rápidamente, abrazó a Mickey y bloqueó la educación del palo para él. Dime qué pasó. Cuando el señor Splinter vio esto, guardó temporalmente el palo ninja y preguntó. El rostro de Mickey estaba apagado. Levantó la cabeza y miró a todos, y dijo aturdido. Sangre, todo es sangre. Un asesino apareció en la ciudad de Nueva York. Cuarto hermano, por favor déjalo claro. Weifu extendió su mano y palmeó constantemente el hombro del hombre frente a él, justo debajo de su llamado de amor. Mickey se fue calmando poco a poco. Luego contó lo que había visto y oído antes. Después de escuchar su narración, las tres tortugas ninja y una rata ninja estaban en silencio. Al poco tiempo, fue el irascible e impetuoso Weifu quien habló de nuevo. Dijo, este es el mundo caníbal de ABD. La gente muere todo el tiempo. Los asesinos son individuos ligeramente más fuertes. No tengo miedo. León asintió al escuchar esto y continuó. No importa quién sea, protegeré a mis hermanos. El maestro Splinter colocó el bastón ninja detrás de él, extendió su mano para acariciar la cabeza de Mickey y dijo. Hay mucho peligro afuera, pero no te asustes. Somos una unidad, y la fuerza combinada puede atravesar rocas difíciles. Él seguía hablando como siempre del acertijo y el maestro de la sopa de pollo. Pero después de lo que dijo el maestro ratón. El estado de ánimo de estas cuatro tortugas ha mejorado mucho. Beber sopa de pollo es algo hermoso. Pero después, Donnie, el genio del mantenimiento entre las tortugas, regresó a su habitación y jugueteó con el monitor LCD dañado. Las palabras del señor Splinter no le dieron mucha confianza. Planea confiar en su talento para conectar la red de monitoreo alrededor del campamento para una vigilancia en tiempo real. En este caso, incluso si algún asesino ataca, también puedes prepararte con antelación. Sus manos volaron hacia arriba y hacia abajo a través de las densas líneas, haciendo que este viejo instrumento brillara nuevamente con nueva vida. Sí, sí, podremos monitorizar el entorno circundante en el futuro. Donnie agitó su puño en el aire, pero justo cuando estaba celebrando, de repente apareció humo desde la línea detrás de la pantalla. No. No, no. Donnie tomó rápidamente el tornillo de banco y comenzó a repararlo. Aunque sonrió por la descarga eléctrica, eso no impidió su reparación. Después de algunos retoques, la página de visualización volvió a la normalidad. Llamar. Está decidido. Donnie se apoyó en la silla, pero mientras ajustaba el ángulo de vigilancia. En esas veinte imágenes de vigilancia, vio algo inusual. Vio cómo toda la fábrica se derrumbaba en un instante. Vio que se acumulaban truenos y relámpagos. Vio un kilín aterrador rugiendo. Vio a un hombre que permanecía de pie orgullosamente como un dios. Esto, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que exista este tipo de ninjutsu? Donnie ha estudiado ninja con el señor Splinter durante muchos años y tiene su propia comprensión de esta habilidad. Es una habilidad de asesinato. Es una habilidad de combate cuerpo a cuerpo. Nunca podrás volar al cielo ni escapar de la tierra. Pero el hombre frente a él simplemente hizo unos pocos sellos simples e invocó truenos y relámpagos, e incluso se transformó en un unicornio de trueno. Esfalzó todo lo que aprendimos antes. Donnie sintió un fuerte impacto en su perspectiva de la vida. Don, Don, Don. Entonces fue cuando. Se oyeron gritos desde fuera de la puerta. Donnie, es hora de comer. El chef está cocinando hoy. Hay unos fideos udon deliciosos. Sabía. Donnie estuvo de acuerdo, luego pensó en algo y rápidamente se dio la vuelta y gritó. No comas todavía, ha sucedido algo grave, ve y llama al maestro. ¿Pasó algo grande? Weifu sacudió la cabeza y preguntó. ¿Hay algo más importante que comer fideos? No lo puedo creer. Debes estar jugándome una mala pasada. Este idiota. Donnie casi tenía tres líneas negras en la cara, pero solo podía explicarlo. Descubrí el verdadero ninjutsu, el que puede invocar truenos y relámpagos. Sonido metálico. Hubo silencio por unos segundos. E inmediatamente después, la puerta del dormitorio se abrió violentamente. Weifu dijo con entusiasmo. Donnie, por favor dime qué encontraste. Echa un vistazo a esto primero. ¿Qué tiene de bueno una fábrica abandonada? Weifu extendió la mano por encima de su cabeza y echó un vistazo. Después de ver que la escena no había cambiado, se dio la vuelta con una mirada de disgusto. Finalmente lo descubrió. Debe ser este hermano inteligente el que está engañando nuevamente a su propio coeficiente intelectual. Bufido. Si la próxima vez me juegas una mala pasada, definitivamente te pediré un duelo. Weifu miró la pantalla una última vez. Entonces. La imagen cambia. La fábrica explotó. Y los truenos y relámpagos se reunieron en las manos del hombre, como si estuvieran vivos, cambiando de postura en el aire, rugiendo una y otra vez. Esto, esto es un sello, ¿es esto un ninjutsu? Nunca más pudo quitarle los ojos de encima. Cuando el unicornio del trueno rugió, se extendieron ondas de trueno que dañaron la cámara de vigilancia. Weifu estaba tan enojado que se dio una palmada en el muslo. ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué es tan corto? Realmente quiero ver este ninjutsu legendario. Date prisa y llama al maestro. Don I habló y empujó a su hermano menor fuera de la puerta sin ceremonias. Es realmente demasiado. Weifu sintió que era una gran injusticia. Pero el video de Leikilin realmente despertó su interés. Weifu corrió rápidamente y arrastró a los otros dos hermanos y al maestro. Si no me das una buena razón, definitivamente te daré una paliza. El señor Splinter dijo enojado, mientras miraba a su alrededor. Las tres tortugas bajaron la cabeza. Solo Weifu gritó sin corazón. Seguramente se verá bien, estoy seguro. Aunque esta es una fábrica normal, pero Dios mío, explotó. Mira, truenos y relámpagos, hay un hombre controlando los truenos y los relámpagos. Sello. Esto es ninjutsu. Esta es la forma legendaria del ninja. Justo después de que este video terminó de reproducirse, la boca de Miquel era la más grande, casi se le partía hasta la base de las orejas. Estiró los dedos y dijo tembloroso. No, es imposible. Leo, el jefe de las tortugas ninja adolescentes mutantes, también se sorprendió, pero se dio la vuelta y le preguntó al maestro ratón. ¿Es esto realmente algo que el ninjutsu puede hacer? El maestro Splinter actuó de forma aún más exagerada. Se frotaba los ojos con las manos y murmuraba. He estado practicando ninjutsu durante tantos años. ¿Podría ser que todo lo que practico sea falso? ¿Y esto es lo auténtico? Buen chico, incluso el maestro ratón está entumecido esta vez. Los ojos de Weifu se abrieron y le dijo a Donnie. Mira las cosas buenas que has hecho. Cuando Donnie escuchó esto, la comisura de su boca se torció, ignoró al tonto que tenía frente a él y dijo. Maestro, ¿qué cree que deberíamos hacer? Grieta. El palo ninja que Ben sostenía en la mano del señor Splinter había caído al suelo. Miró a los cuatro hijos tortuga que tenía frente a él y dijo. Si puedes, la verdad seguirá el camino ninja de este señor. Maestro, ¿no está usted enfermo? Los otros cuatro también se sorprendieron al oír esto. Esto es diferente de su comportamiento rígido y conservador habitual. ¿Podría ser que el maestro ratón haya dañado su cerebro? ¿Qué brillante forma de ser ninja, no quieres seguirla? El maestro Splinter dijo por encima del hombro. Él es diferente de estas tortugas cuyas mentes aún no han madurado. Él ya ha probado todas las alegrías y las tristezas de este mundo. Durante los años en que apenas empezaban a ser sabios. Fue el gran ratón quien trabajó duro para criar a las cuatro tortugas. Y Ren dijo. En la mente del señor Splinter, las habilidades de lucha han dejado de existir hace mucho tiempo. Es una búsqueda espiritual. Es fe. ¿Cómo pudo alguien haber visto ese maravilloso ninja Dao? ¿Aún puedes resistirte a perseguirlo? Durante mucho tiempo, hemos optado por una actitud pasiva de puertas cerradas. Ahora tenemos que cambiar nuestra política. El maestro Splinter miró hacia las cuatro tortugas y dijo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó Leo, sin cuestionar la decisión del profesor. Tenemos que tomar la iniciativa. El maestro Splinter terminó de hablar y dirigió su atención a Donnie. Donnie entendió lo que quería decir el maestro. Bajó la cabeza y manipuló el video de vigilancia y dijo. Este lugar no está lejos de nosotros. También está a tres cuadras de distancia. ¿Deberíamos ir a registrarlo ahora? El maestro Splinter asintió. Es mejor que sea más temprano que tarde. Si los departamentos humanos pertinentes descubren un movimiento tan grande, habrá problemas. Hacer clic. Suena el obturador de la cámara. Cuando los ciudadanos de la ciudad de Nueva York descubrieron que la fábrica se había derrumbado, llamaron a la policía. La policía no fue la primera en llegar al lugar. En cambio, fue la reportera April quien, gracias a la noticia que expuso a Spider-Man hace unos días, no solo recibió un ascenso en su puesto, sino que también contó con un auto especial con personal dedicado a realizar entrevistas. Esta noticia fue avisada por sus amigos en el distrito policial, para que ella pudiera llegar primero. Desde el despacho de la policía hasta aquí tardarían como máximo 15 minutos. Ella y su compañero planearon completar la investigación en 10 minutos y recopilaron la información de primera mano en los titulares de la edición de mañana. No hay rastros de pólvora, no hay rastros de explosiones, simplemente parecía como si hubiera sido destruido por un huracán. Es como una superhabilidad mutante. Después de hablar, Fern se emocionó un poco. Esta es una gran noticia. April se emocionó un poco después de escuchar esto, pero luego se sintió atraída por el movimiento inusual en la alcantarilla no muy lejos detrás de ella. Fue como si una criatura pasara rápidamente. Después de saludar a sus compañeros, April caminó hacia el lugar donde había ocurrido la anomalía anterior. Ella ya estaba parada en la entrada de la alcantarilla, mirando hacia la oscura tubería de agua. Es como mirar al abismo. Ella se sintió un poco débil. Pero después de un tiempo, no pasó nada. Quizás estoy pensando demasiado. April se dio la vuelta y se fue. Después de alejarse un poco, los ojos verdes y negros se abrieron y cerraron. Weifu sacó la cabeza, se dio unas palmaditas en la frente y suspiró. Siempre me resulta familiar. Idiota, ¿qué estás mirando? Vamos. El cuarto niño, Mickey, gritó no muy lejos detrás de él. Weifu rápidamente se dio la vuelta y lo persiguió. Es digno de ser una criatura extraordinaria que ha abierto su sabiduría. En poco tiempo han registrado el lugar de los hechos. Desgraciadamente, salvo algunos trozos de ropa rota, no han encontrado nada más. Sin embargo, a través del análisis del inventor Donnie, es muy probable que sea. Lo que lleva puesto el dios ninja, necesita ser probado. Incluso antes de que Lixuan lo supiera, la combinación de cuatro tortugas y un ratón le ha tomado cariño y lo adoran como el dios ninja. Y quiero seguirlo hasta la muerte. Amanecer del segundo día, cuando el sol vuelva a brillar sobre la tierra. La reportera April también publicó otra noticia sensacional en la ciudad de Nueva York. Una tormenta eléctrica destruye la fábrica. Otro poderoso mutante desciende sobre la ciudad de Nueva York. Describió con gran claridad la fuerza de la tormenta. Si se produjera en una zona urbana, causaría pérdidas incalculables. Después de todo, no todos pueden resistirse a los motores de electro como Spider-Man sin cambiar su cara. Ellos morirán. Es como un cuchillo afilado que pende sobre las cabezas de los residentes y no saben cuándo caerá. La gente, que llevaba solo dos días instalada, volvió a sumirse en el pánico. Dentro de S.H.I.E.L.D. Cuando el capitán Steve vio la noticia, su rostro se ensombreció. Se pellizcó el puente de la nariz y dijo. Durante este periodo, han aparecido usuarios de habilidades cada vez más poderosos. Debemos fortalecer nuestro equipo, de lo contrario no podremos proteger a la gente. ¿No es suficiente para proteger al pueblo? Iron Man se rió a carcajadas al escuchar esto y dijo. Tranquilo, capitán, mi armadura es suficiente para hacer frente a todos los peligros. ¿Suficiente para enfrentar todos los peligros? El capitán Steve se puso furioso al ver la mirada despreocupada del Playboy. Preguntó. Un solo demonio araña nos ha hecho tan miserables. ¿De dónde sacas la confianza? No olvides que él se escapó de ti. Iron Man se levantó y lo expuso sin contemplaciones. Si todavía se atreve a venir, no le permitiré volver nunca más. Por cierto, tengo que ir a mi fiesta en la piscina, así que eso es todo por hoy. Después de que se activa el lanzallamas, Tony voló hacia el cielo en el Mark III. Esa mirada de Playboy no le hizo gracia al capitán Steve en absoluto. Su rostro se ha oscurecido. Y en este momento, el capitán Steve entonces recordó a su antiguo compañero, el carnicero. Comparado con este Playboy, el carnicero es más confiable. Aunque es un asesino despiadado, también protege a la gente. Deberíamos darle más paciencia, dejar que aprenda a usar el amor para influir en esos supercriminales. Reflexionó y comenzó a recordar el pasado nuevamente. Aukye también se sintió un poco conmovido al escuchar esto. Era un agente que obedecía órdenes. Había matado gente en misiones de infiltración anteriores, pero no era tan descarado como el carnicero. ¿Por qué un soldado con una creencia tan firme debería ser abandonado por el director Nick? Él negó con la cabeza y no entendió. Pero todavía había arrepentimiento en mi corazón. Toca, toca, toca. En ese momento, cuando la atmósfera se estaba congelando poco a poco, la gente y la abrió la puerta y entró. Miró a todos y dijo una buena noticia. Teniendo en cuenta la situación actual, el director Nick ha reclutado a otro talento con superhabilidad, como compañero de los Vengadores. Tan pronto como terminó de hablar, entró un investigador que vestía una camisa azul y gafas de montura negra. Miró a todos y dijo hola. ¿Es este un desarrollador de armas? Dijo Aukye en tono de broma. Deja que te lo explique, dijo el agente Hill. ¿Puedes llamarme Dr. Banner? El hombre habló y luego agregó. Soy un combatiente, pero créeme, no quieres verme enojado. Ja 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 ja. Todos los miembros de los Vengadores se rieron. El ambiente era tranquilo. El capitán Steve también le dio una palmadita en el hombro al Dr. Banner y le dijo. Bienvenido a unirse. La agente Hill no se rió. Ella sabía el poderoso poder que se escondía bajo la apariencia pacífica del hombre frente a ella. Aunque nadie lo detenga. Solo él solo. Simplemente destruyan la ciudad de Nueva York. Va a ser un arma de doble filo. En cuanto al departamento de investigación y desarrollo de armas de S.H.I.E.L.D., después de que Fitz diera la orden militar, cayó en un estado de trabajo frenético. No quería ser una pieza de ajedrez abandonada. También fue bajo esta fuerte sensación de opresión que estalló en una demostración asombrosa de habilidad. El primer día, Fitz diseñó inicialmente un prototipo de traje de batalla. Al día siguiente, Fitz realizó ajustes estructurales al traje recién diseñado. El tercer día, Fitz seleccionó los materiales y los reorganizó según la estructura corporal del simbionte. También fue en la noche del tercer día. Fitz le presentó el traje diseñado al director Nick. Tenía profundas ojeras bajo los ojos, pero enderezó la cintura, señaló su uniforme y dijo con orgullo. Aunque no es posible demostrar completamente el efecto que estudié en un corto periodo de tiempo, el efecto de este traje de primera generación también es sorprendente. No solo puede mejorar la efectividad de combate del usuario en más del doble, sino que también mejora en gran medida la fuerza física del usuario. La velocidad, en teoría, permite a los soldados comunes alcanzar los 100 metros en 8 segundos. ¿Qué pasa si el capitán Steve se pone este traje? Preguntó el director Nick. Fitz pensó por un momento y respondió. Entonces el capitán Steve podría resolver una guerra solo. Agente Fitz, hizo un gran trabajo. El director Nick se emocionó mucho al oír esto y les dijo a sus hombres. Llamen al capitán Steve al campo de entrenamiento y esta noche probaremos la eficacia del traje. Durante todo este proceso, aunque el agente Fitz actuó con mucha calma, pero había un fuego en sus ojos. No puede esperar a ver cómo los resultados de su investigación científica cambian la percepción que todos tienen de él. Quiere ser castigado y hacer un servicio meritorio. Justo cuando estaba emocionado, accidentalmente miró y pareció ver un par de ojos negros brillantes mirándolo desde el interior del conducto de ventilación. Otro parpadeo. Los ojos desaparecieron de nuevo. Yo, estoy alucinando. Cuando el capitán Steve recibió el campo de entrenamiento para probar el nuevo equipo, no mostró mucho entusiasmo. Era como un defensor de la paz. Primero suspiró y se lamentó de que la paz mundial no es fácil, y luego siguió la guía de la gente. Llegó al campo de entrenamiento. Después de que algunas personas intercambiaron cumplidos, Steve se puso el traje negro y comenzó a probar ability. Originalmente, tenía la mejor condición física humana. Con la bendición de este traje de simbionte pirateado, también hay enormes cantidades de mejoras, alcanzando 1,5 de habilidad humana máxima. Especialmente cuando el capitán Steve sacó dos toneladas de fuerza con un dinamómetro en su mano, la cara del director Nid se puso roja. Esto, el efecto de mejora es demasiado obvio. Dijo Danto estofado. Ya me he imaginado a todos los miembros de los Vengadores llevando este traje. Todos se han convertido en pequeños supermanes. ¡Qué carnicero! ¡Qué mutante! Matar indiscriminadamente. Justo cuando estaba pensando felizmente, Fitz entró en pánico. Señaló el conducto de ventilación que se encontraba no muy lejos y gritó. ¡Monstruo! ¡Hay un monstruo escondido ahí! Después de escuchar esto, todos quedaron atónitos. El director Nick frunció el seño y le hizo un gesto a la gente que estaba a su lado para que echara un vistazo. ¡Hacer clic! Se abrió el conducto de ventilación. Pero no se encontraron anormalidades. El capitán Steve pensó que estaba bromeando y dijo. Agente Fitz, incluso si desarrolla el equipo, no puede engañar a todos. Pero Fitz no soportó la acusación. Se puso en cuclillas y se acurrucó con la cabeza entre las manos. No, no mentí. Es verdad. Pero el capitán Steve insistió. Pero el monstruo no apareció. Debe ser porque has estado demasiado cansado últimamente. Descansa bien. Al oír esto, Fitz también cayó en la negación. ¿Soy realmente sospechoso? Con la ayuda del agente que estaba a un lado, se levantó y caminó hacia el exterior del campo de entrenamiento. El director Nick lo miró y especuló en secreto. He presionado demasiado a Fitz últimamente, provocando que se vuelva loco. Dado que esta investigación y desarrollo ha sido eficaz, entonces también debería darle un trato preferencial. Después de todo, es un tesoro. Tal como estaba pensando. El capitán Steve, en el lado opuesto, levantó el escudo en su mano con una mirada de horror en su rostro, e incluso asumió una postura de ataque hacia él. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay un ataque enemigo? El director Nick respiró profundamente y extendió la mano para sostener el arma de fuego en su cintura, pero antes de que pudiera disparar. Chocar. Dos tentáculos negros y pegajosos se habían envuelto alrededor de su cintura. Una sensación de ingravidez llegó. Nick estuvo dando vueltas por un rato, y cuando volvió en sí, había sido arrojado al aire. La lengua maloliente se arremolinaba alrededor de su cabeza. Y el veneno abrió su boca sangrienta. Seguro que será una buena comida. Vamos a sufrir. El director Nick se sorprendió al ver esto, pero Naya tenía los brazos atados y no podía disparar un arma para defenderse. Solo podía observar mientras se acercaba cada vez más a la boca ensangrentada. ¡Auge! Se escuchó un crujido. En este momento crítico, el director Nick apretó los dientes y dijo. ¡Imbécil, me obligaste! Definitivamente te haré pagar el precio. E inmediatamente después, detonó una bomba escondida en el bolsillo de su pantalón. Después de la explosión, él y Venom se vieron obligados a separarse. Venom se cubría la cabeza y aullaba de dolor por el fuego y la explosión. El director Nick, sin embargo, sostuvo el muslo ensangrentado y lo miró con dolor e indignación. En esta pequeña explosión, la parte inferior de su cuerpo estaba amagullada y ensangrentada. Incluso el segundo hermano resultó duramente afectado. Aunque desde que cumplió 80 años esta cosa se ha vuelto inútil. Pero eso no significa que el director Nick pueda tolerar que esto suceda. Si no hubiera estado, sujeto y solo pudiera mover sus dedos, Nick no habría terminado así. Capitán Steve, quiero que le enseñes a este cabrón una lección. Él rugió. Definitivamente. ¡Guau! El escudo que brillaba con el patrón de cinco estrellas voló en un instante, y luego Steve se abalanzó sobre él, rechazando el veneno una y otra vez antes de que pudiera reaccionar. En la última batalla con el demonio araña, este Steve aún no es capaz de ejercer tal poder de combate. ¿Pero quién lo actualizó? Pero ha aumentado la mitad de mi fuerza. Steve sintió que su confianza había aumentado enormemente y sintió que podía lidiar fácilmente con este enemigo. El siguiente segundo. Las garras de Venom golpean con fuerza el escudo que absorbe el sonido. Pero, por desgracia, él fue arrastrado por el viento. Bien hecho. El director Nick se desplomó en el suelo y levantó el puño, completamente inconsciente de la crisis que se avecinaba. También. Ahora que el veneno está aquí. ¿Cómo no pudo venir Peter Spider-Man? ¡Auge! Una figura pasó rápidamente. Seguido de una patada voladora. Al director Nick lo echaron y le sacaron dos dientes, y luego lo golpearon con fuerza. Sus ojos se oscurecieron y se desmayó. ¿Eres tú, Peter Parker? El capitán Steve exclamó, y luego agregó. Maldito, todavía te atreves a venir a Shield y correr como un loco, no dejaré que te vayas fácilmente. ¿Sí? Una sonrisa loca apareció en el rostro de Peter cuando escuchó esto. Está bien, no tengo la intención de dejarte ir sin problemas. E inmediatamente después. El simbionte Venom ataca al mismo tiempo que Peter. Tras los dos ataques, uno tras otro. El capitán Steve recibió un puñetazo. El capitán Steve recibió una patada. El capitán Steve fue derribado. A diferencia de la situación de batalla que se esperaba anteriormente, el capitán Steve fue golpeado y retrocedió continuamente. Fue también con este puñetazo y esta patada que reconoció la realidad. Él es solo un ser humano. Él es simplemente un supersoldado. Fundamental. De ninguna manera comparado con estos superhéroes mutantes. El capitán Steve rara vez maldecía, y fue solo en ese momento cuando se volvió cada vez más consciente de la importancia de sus compañeros. Ojalá, ojalá el carnicero todavía estuviera por aquí. Según sus incomparables habilidades con la espada. Entonces, ¿qué pasa si el demonio araña y Venom unen fuerzas, bajo esa técnica de espada sangrienta y brutal, no importa quién seas, solo hay un destino? Eso es la muerte. En otras palabras, matar a personas manchadas de sangre y hacer lo que hace un carnicero no tiene nada que ver con el camarada Xiaimin. Incluso si tiene que aceptar la condena pública, sigue siendo solo su comportamiento. Es una lástima, que falte un compañero tan útil. Steve suspiró, con los ojos llenos de tristeza. Estallido. Ahora mismo. Spider-Man se dio cuenta de su defecto, le dio un fuerte puñetazo y lo tiró al suelo. Este campo de entrenamiento fue construido originalmente de hormigón armado de alta resistencia. Pero en este momento. Pero él estaba enterrado en un hoyo muy profundo. Steve lo aplastó en la cara. Sus mejillas estaban hinchadas, mucha sangre brotaba de las comisuras de su boca y dos dientes rotos caían de sus labios. Eres realmente un superhéroe poderoso. Peter, el demonio araña, dijo con elogios, pero sus palabras estaban llenas de sarcasmo. Podría, pelear contigo todo el día. El capitán Steve murmuró estas palabras y estiró las manos para ayudarse a levantarse del suelo. Pero nada. Peter extendió la mano y presionó más fuerte. Ya le habían metido a Steve en la boca pedazos de cemento roto. Y también en este momento. Peter pensó en algo divertido y le ordenó a Venom que quitara la cámara que solía usar para fotografías y luego le enseñó a tomar fotografías del Capitán América siendo torturado. En los corazones de los ciudadanos de hoy, se puede decir que la reputación del Capitán Steve es irreemplazable. Es una figura que ha estado en el altar durante décadas. Es un santo que vive de boca en boca. Si esta imagen de la paliza se hiciera pública, habrá un alboroto. Tal vez, Spider-Man aún puede contar con esta oportunidad para levantarse nuevamente. Peter sonrió locamente, y en el proceso le dio una palmadita en la mejilla a Steve y dijo. Capitán, muchas gracias. Tú. Steve se puso furioso cuando oyó esto, y también vio lo que hizo este cabrón. Por supuesto que sabes lo poderosa que es esta foto. No digas nada más. Es un golpe enorme para el espíritu libre que simboliza. ¿Quién lo hizo morir hace décadas? Entonces, con la ayuda de políticos y medios de comunicación, se consagró como figura de referencia. Ahora, se ha convertido en un ídolo nacional. Lo dejó inconsciente. Sin duda es un duro golpe a la moral nacional. Puedo. Luchar. Contigo. Durante. Un. Día. Entero. Steve dejó de golpear el suelo frenéticamente y levantó la cabeza hasta la mitad, mirando directamente a Peter con sus ojos enojados. Grieta. Pedro se rió a carcajadas y lo empujó al suelo. Igual que el pescado en la tabla de cortar. Deja que otros jueguen con él. Una sensación de impotencia lo carcomía. No quiero perder ninguno. La cara de Steve se puso roja de ira, abrió la boca y vomitó una bocanada de sangre. Justo cuando estaba en trance, escuchó al odioso demonio araña gritar. Date prisa, Venom, presiona el obturador o te perderás esta maravillosa escena. ¿Ya? La vista de Steve se oscureció, no pudo aguantar más, su conciencia se hundió y se desmayó. Capitán, capitán, despierte rápido. En la oscuridad, las llamadas se sucedieron una tras otra. Ahora, Steve abrió los ojos a regañadientes y lo que vio fue la mirada preocupada de Aukeye. Luego, sintió que le destrozaban la cabeza y un dolor intenso seguía apareciendo. Parecía que me habían dejado inconsciente. ¿Cómo está el director Nick? ¿Está bien? Mientras hablaba. Sin embargo, Aukeye mostró una expresión de estreñimiento. Señaló detrás de Steve y dijo. De hecho, ahora estás atado a él. ¿Qué? Cuando Steve recuperó el sentido, miró hacia abajo. Apareció aquella escena que hizo hervir la sangre de la gente. Le quitaron el traje. A Nick también le quitaron la ropa. Dos hombres adultos fueron atados juntos con seda de araña. Esta, esta es una operación sin escrúpulos. El capitán Steve sintió que su rostro estaba enrojecido y sangraba. Miró a sus compañeros que tenía frente a él y quiso maldecir. ¿Qué significa sustituirlo por uno nuevo en esta situación? ¿No es ya bastante vergonzoso odiarlo? El agente de Igeleje se sintió culpable luego de ser apuñalado por la mirada rencorosa, por lo que explicó de manera algo desesperada. También quiero saber si estás herido. ¿Entonces ahora tienes una respuesta satisfactoria? El capitán Steve apretó los dientes y respondió. El agente de Igeleje asintió y dijo. Ya llamé al personal médico de S.H.I.E.L.D. Estarán aquí en dos minutos como máximo. ¿Qué? Cuando el capitán Steve escuchó esto, sus ojos de repente se oscurecieron. Si pudieran verse así. Eso no está mal. Luchó salvajemente, intentando romper las limitaciones de la seda de araña y salir adelante. Pero después de mucho trabajo duro. El resultado no se logró. Toca, toca, toca. También se oyeron algunos pasos fuera de la puerta. El capitán Steve miró a Ukeye con tristeza en sus ojos. Gritó. No quédeme rápido, no quiero ver sus ojos extraños. Déjame golpearte. El agente de Igeleje escuchó esto y sacudió la cabeza. Dijo. Te han herido gravemente. No lastimaré a mis compañeros. Si no vienes tú, vendré yo. El capitán Steve arqueó sus nalgas con una mirada de dolor y enojo, y golpeó su cabeza contra el suelo. Una vez. Dos veces. La sangre continuaba cayendo por su frente. Pero en este momento crítico. Sin embargo, no logró su objetivo como deseaba, sino que se volvió más sobrio bajo la influencia de la picadura. El rostro del capitán Steve estaba lleno de amargura, y a Ukeye no pudo soportar girar la cabeza. Sí, la... La puerta está abierta. Un grupo de personal médico se acercó corriendo con marcos de acero. Pero lo que apareció a la vista fue la escena del capitán América y el director de Shield Unidos. Rao es que son agentes bien entrenados. Todavía me divierte esta apariencia absurda y divertida. A Ukeye apretó los dientes y logró mantener la apariencia de un agente con rostro frío. El agente Steve, que aún no se había desmayado, también cerró los ojos y fingió dormir, pero no estaba de un humor relajado. En cambio, exprimió gotas de agua cristalina de las comisuras de sus ojos. Estambulín. Sintió la muerte social. Esta serie posterior de acciones también se convirtió en la persistente pesadilla de Steve. Podía sentir las miradas extrañas y ardientes de la gente que lo rodeaba. Podía oír sus murmullos de excitación y emoción. Incluso notó dos manos cruzando constantemente su cuerpo. Como el capitán del otrora rugiente equipo de agentes. Líder espiritual actual. El capitán Steve nunca había sido golpeado más fuerte que esto. Espere, capitán, parece que está despierto. Justo cuando se sentía extremadamente incómodo. Los susurros del personal médico a su alrededor lo asustaron tanto que cerró los ojos y comenzó a fingir que dormía. Date prisa, ponte rápidamente el marcapasos eléctrico. Otro médico de turno llamó y pidió a los agentes que empujaran un instrumento enorme. En realidad querían darle al capitán Steve un tratamiento de electroshock. Después de que Aukye vio esta postura, torció la comisura de su boca y dijo en un tono coqueto. Quizás, podamos adoptar un enfoque más amable. Después de todo, el capitán es un supersoldado y su condición física está mucho más allá de la de la gente común. No hay necesidad de hacer esto. Tú eres el agente de combate. Sabes cómo manejar el martillo. El médico que me atendió respondió con palabras. Aukye se quedó atónito y sin palabras. Sólo pudo retirarse silenciosamente detrás de él. Orando en mi corazón. Capitán, le deseo buena suerte. Sitsisi. La corriente del marcapasos se ajustó al máximo y el médico de cabecera también dio la orden en ese momento. Iniciar tratamiento. Sitsi. Sitsisi. El capitán Steve sintió la poderosa corriente eléctrica penetrar en su cuerpo y perforar sus órganos internos. Esta sensación es como si te abrieran el estómago. Utilice el gancho para sacar la carne y la sangre. Pero no se atrevió a abrir los ojos ni a despertarse, pensando que tendría que esperar hasta que el director Nick muriera primero. De lo contrario. Steve sintió que su rostro se perdería por completo. Apretó los dientes y pensó, preparándose para luchar contra este instrumento hasta el final. ¿Por qué todavía no hay respuesta? El médico que lo atendió frunció el seño y pareció confundido. Esto ya era el límite que la gente común podía soportar. Pero el capitán Steve no reaccionó en absoluto. ¿Es porque la corriente no es lo suficientemente alta? Se dio unas palmaditas en la cabeza y pensó. Este es un superhéroe. Tiene un cuerpo fuerte y una fuerte tolerancia, por eso no reaccionó. Si ese es el caso, entonces aumente la corriente. El médico que lo atendió se lo dijo a la gente que estaba a su lado. Al poco tiempo. El instrumento estaba conectado a cables y funcionaba con alta carga. Sí, sí, sí. La corriente casi se sale del instrumento. El médico que lo atendió dijo con entusiasmo. Vamos a rescatar al capitán Steve. Sí, sí. Sí, sí. Esa corriente violenta pasó a través del cuerpo. El vello del pecho del capitán Steve estaba quemado y negro. Fue un dolor que no se puede describir con palabras. Incluso un supersoldado bien entrenado como él casi se derrumba. Estaba cantando sobre auquille locamente en su mente. Sigue siendo mi compañero. De hecho, deja que estos médicos me atormenten. ¿No sabes cómo esconderte? Si esto continúa, me golpearán hasta matarme. Sigue bombeando el gas. El médico que lo atendió dio nuevamente la orden. Esta vez, el marcapasos de descarga eléctrica alcanzó el 200% de sobrecarga. La fuerte corriente incluso hizo que el capitán Steve sintiera que su cuerpo estaba siendo penetrado, e incluso el control de sus extremidades desapareció en un instante. Fue también en ese momento cuando finalmente no pudo soportarlo más y abrió los ojos, mirando directamente a su alrededor. Oh Dios mío, el capitán Steve fue salvado por nosotros. Esta pistola eléctrica modificada es realmente útil y nuestro método de tratamiento es correcto. ¿Por qué huele tanto? Hice pis. El capitán Steve sufre incontinencia en la cama. Ellos chirriaron. Fue como una cuchilla afilada que atravesó el corazón de Steve. Ni siquiera los superhéroes pueden soportar este tipo de doble golpe físico y psicológico. Justo cuando sus ojos se volvieron negros. Se escuchó un gemido de dolor proveniente de la sencilla cama del hospital no muy lejos. Steve se dio la vuelta y descubrió que el director Nick también se había despertado y estaba más gravemente herido. El médico que lo atendió lo persuadió. Director Nick, la parte inferior de su cuerpo está gravemente herida. Aunque tu capacidad de autocuración es muy fuerte, todavía tienes que orinar. El órgano ha sido destruido y necesita ser cultivado e implantado para que sea efectivo. Silvido. El capitán Steve respiró hondo al oír esto. Aunque sabía que estaba gravemente herido. Pero el tratamiento y el diagnóstico del médico superaron sus expectativas. Lanzó una mirada de lástima al director Nick, y la emoción de compartir la felicidad, la pena y la simpatía aumentó lentamente. El director Nick respiró profundamente al oír esto y no hizo ningún comentario. En cambio, extendió la mano, se pellizcó la barbilla y dijo. Está bien, de todos modos, no lo necesito. Silvido. Esta vez fue el turno de dos enfermeras de respirar profundamente. ¿Es esta una noticia que pueden escuchar sin pagar? ¿Eh? El capitán Steve también quedó atónito al oír esto. Aunque su edad biológica es de 90 años. Pero otros son de corazón viejo. Inesperadamente, el director de Bryce Eddick será un pequeño perdedor. Pobre director Nick, resulta que su felicidad desapareció hace mucho tiempo. El capitán Steve pensó lo mismo. El director Nick se sintió un poco incómodo por las miradas chismosas de todos. Cerró los ojos y comenzó a descansar. Sí, la puerta de hierro se abrió. Tony Stark entró con cara de pocos amigos. Cuando vio el estado lamentable del capitán Steve y del director Nick, les dio unas palmaditas en los hombros y dijo. Otra derrota. Sois demasiado inferiores. Creo que deberíamos cambiar nuestro nombre Alianza Derrotada. Tan pronto como salieron estas palabras. No solo la persona involucrada. Incluso estos agentes estaban llenos de indignación. Sus ojos se abrieron de ira. Estaban muy enojados y querían tomar medidas. El capitán Steve dio una palmada en el borde de la cama y casi se pone de pie. En su opinión, Tony puede ser considerado un compañero. Pero ahora solo hace comentarios sarcásticos y añade insulto a la vida. Lo cual es realmente demasiado. El director Nick parecía mucho más tranquilo. Miró al hombre que tenía delante y dijo. Así que, te invitamos. Como el famoso Iron Man, sin duda nos ayudarás a resolver nuestros problemas, ¿verdad? Este movimiento retórico tiene el significado de generalizar un ejército. Inesperadamente, el director de S.H.I.E.L.D. admitió este fracaso. ¿Pero no pretendes tú, Tony, ser capaz de resolver cualquier problema? Me gustaría ver cómo respondes. Eso es natural. Tony se quedó atónito por un momento cuando escuchó esto, y luego la sonrisa en su rostro se hizo más brillante. Dijo. Incluso renuncié a la fiesta en la piscina solo para venir aquí a eliminar la influencia. Si ni siquiera podemos someter al demonio araña, ¿cómo podemos hablar de salvar el mundo? Según la explicación de Tony, ha atendido una redada por toda la ciudad de Nueva York, y lanzó un monitoreo satelital especializado para cooperar con toda la red de búsqueda de Harvies. Mientras Peter no haya huido de la ciudad, seguramente será descubierto. Tony, ¿cuánto tiempo crees que tardarás en atrapar a este ratón? Preguntó el director Nick. Seguramente habrá ganancias dentro de 24 horas. Tony dijo con confianza que, en su opinión, este Spider-Man es solo un supervillano que confía en su habilidad. Ni siquiera él tiene la capacidad de escapar de la búsqueda de toda la red. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera derrotado al Capitán Steve y al director Nick? ¿Es el genial? Es un investigador genial y puede resolver todos los problemas. Steve, que lo observaba, frunció el ceño. Sabía claramente que el demonio araña no era una persona fácil. Después de todo, era muy capaz de acechar en el edificio de agentes de S.H.I.E.L.D. sin ser descubierto, sin mencionar que era despiadado. Decidido, obviamente planeado. Tony, tu plan puede que no funcione, dijo el Capitán Steve. Tú, viejo testarudo que has estado congelado durante más de 70 años, ¿qué confianza tienes para negármelo? Tony lo miró condescendiente. Los hechos demostrarán si lo que dije estaba mal. El Capitán Steve no perdió el tiempo y se giró para mirar por la ventana. La noche es oscura. Dentro de esa cocina del infierno. La masacre se extendió poco a poco por toda la banda. Los que hacen el bien alaban. Ese es el diablo rojo del infierno. El sanguinario apóstol del infierno es asesino. ¿Por dónde pasa? No hay señales de vida. ¿Qué? ¿Me preguntaste por qué no hay sangre? Por supuesto que el diablo se lo metió en la boca. El hombre blanco y gordo se arrodilló en la habitación, temblando por completo y hablando desconcertado. La racionalidad que le quedaba en los ojos también disminuyó drásticamente en el proceso. La persona que lo miraba era un hombre calvo y musculoso. Levantó la cabeza y dijo. La historia es muy emocionante, pero hasta donde sé, Daredevil no es un demonio, es solo un hombre ciego y todavía puede comer. ¿No es humano? ¿Ciego? No. De repente, el hombre blanco se levantó de un salto, señaló a Wilson, Kingpin, que estaba frente a él y gritó. Ese definitivamente no es un ser humano. Es un demonio con piel humana. Cuando recordó las locas matanzas de la masacre, sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo. Piensa en esto. El hombre blanco lo describió con palabras cada vez más confusas. El diablo sostiene dos cuchillos, como si estuviera cortando hierba, con enormes cantidades de lengua. Este lunático está diciendo tonterías. ¿Me mentiste cuando dijiste que no había visto Daredevil? Después de oír esto, Wilson sintió cada vez más que el tipo que tenía delante no era de fiar. Agitó la mano y pidió a sus subordinados que lo derribaran y se ocuparan del asunto. Y cuando no había nadie alrededor, no pudo evitar parecer amargado. Hace unos días, después de que Bulseye y sus hermanos menores desaparecieran, Wilson no tenía a nadie de confianza bajo su mando. Aunque todavía tenía mucho dinero y poder, no se conformaba con reclutar a los matones deseados en un corto periodo de tiempo. Ja ja, no importa quién sea, ya sea tarjeta smoke o Daredevil, será mejor que no te encuentres conmigo. ¿Por qué no? Te haré saber el destino del traidor. Wilson golpeó la mesa con el puño. Hacer clic. En este grueso panel hecho de aleación, se aprecian profundas marcas de perforación. Como rey que estableció una fuerza clandestina, Wilson no solo era astuto por naturaleza, sino que su físico también alcanzaba un nivel más allá del de los seres humanos. Ese físico de montaña no se debía a una obesidad excesiva, sino que estaba hecho de grandes músculos. En el anime, es un hombre que puede luchar con Spider-Man. Y debido a su extraordinaria fuerza personal, a menudo dejaban ridículo a Daredevil Matt. Toca, 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 toca. El hombre con el bastón guía caminaba por la calle. Hace apenas unos días, el abogado Matt abrió un bufete de abogados junto con sus amigos. Ahora está trabajando en un nuevo caso, que trata sobre una empresa conjunta que acusa a sus empleados de robar fondos. Según la información disponible actualmente, la probabilidad de revocar este caso no es alta, pero todavía está trabajando duro. ¿Has oído hablar del extraño cazador sangriento que apareció recientemente? Dijo el compañero Foggy desde un costado. Obviamente. Mientras los mensajes de El Skidchen se vuelven virales. También se ha extendido gradualmente a la vida cotidiana. Matt frunció el ceño al oír esto y dijo superficialmente. Sí. En la leyenda, tiene palmas en forma de hoz, especialmente la enorme boca, que puede tragar gente de un bocado, siguió hablando Foggy. La expresión de Matt se volvió sombría. Después de todo, él no quiere que su imagen de justiciero trabajador sea subvertida. En estos días de vida cotidiana, debido a la lucha contra el crimen en las cuadras más cercanas, Matt no se encontró con la masacre. Por lo tanto, naturalmente asoció estos rumores con él mismo. Creo que sí. Después de todo, el demonio sangriento, ronda la noche, lucha contra el mal. No encaja esto perfectamente con su comportamiento. El abogado Matt estaba pensando si Daredevil era malo o bueno, justo cuando estaba a punto de discutir con sus amigos, el departamento de policía de la ciudad de Nueva York llegó no muy lejos. Vayamos primero al grano. Él pensó. Y en ese rincón oscuro que la gente común desconoce. En el centro de la casa, densamente cubierta con seda de araña roja, hay una enorme cantidad de capullo. Grieta. El capullo empezó a desmoronarse. Entonces, el simbionte de color rojo sangre salió arrastrándose y, mientras sus extremidades se retorcían, sintetizó la apariencia del asesino Darkin. Movió sus manos hacia afuera y los dos cuchillos se volvieron cada vez más feroces, y también había crecimientos en su espalda. Después de emparejar sus alas, parecía cada vez más un fantasma malvado que salía del infierno. Y entre las alas, todavía quedan innumerables agujeritos, y salen jirones de hilos de seda. Incluso la pesada puerta de seguridad fue perforada por el ligero hilo de seda. Sin mencionar que las paredes de hormigón dentro de la casa se estaban deteriorando. Me he vuelto más fuerte. Slauter dijo con voz lechosa. Originalmente, necesitaba estar unido a otros para ejercer su poderoso poder de combate, pero después de que Lix usó la energía del chakra para alimentarlo, tuvo la oportunidad de renacer. Junto con el castigo de los malhechores durante varios días consecutivos, se acumuló suficiente energía, la transformación también se ha producido. Justo cuando estaba lleno de confianza y listo para informar la buena noticia a Lixuan. Sonido metálico. Cristal roto. Un Spider-Man de color negro azabache entró arrastrándose desde el exterior del muro, sin máscara. Cuando Peter miró la masacre que tenía frente a él, sus ojos reflejaban emoción. Por fin te encontré. Y los hombros del traje originalmente oscuro de Peter también se retorcieron y revelaron un feroz rostro humano, y Venom dijo en respuesta. Mi hijo. ¡Miau, miau, miau! San no reaccionó cuando vio a los dos tipos extraños frente a él. Pero pronto. Los recuerdos ocultos en mi mente emergieron poco a poco. Fue este simbionte negro el que se dio a luz a sí mismo. Entonces simplemente ignóralo. Casi me muero de hambre. No fue hasta hoy que llegué a mi puerta. El veneno ya es lo suficientemente fuerte, además de esta hija simbionte, quiero ver quién más puede detenerme, no Shield, no el carnicero, lo perderé todo, recuperalo. Peter apretó los puños y expresó sus emociones como si nadie más lo estuviera mirando. También. Mientras causaba un gran desastre en Shield, nadie pudo detenerlo. El demonio araña comenzó a despreciar todo lo que le rodeaba. Él pensó. Si logran encontrar a carnicero, seguramente podrá vengar su vergüenza. Este hijo del simbionte, parece más poderoso que Venom. Déjame abrazarte rápidamente. Peter miró a su alrededor con avidez, pues no podía esperar para estar cerca. Kiyin, que al principio estaba tranquilo, tenía una mirada fría en su rostro. El cuchillo afilado voló hacia arriba y hacia abajo, ganando impulso. Finalmente, hizo un gesto hacia el hombre araña que estaba frente a él. Está bien que me abandones, pero si te atreves a ser grosero con el carnicero, entonces ni siquiera pienses en irte. Peter se quedó estupefacto. Inesperadamente, el hijo que él y Venom trabajaron tan duro para encontrarse que habría rendido al enemigo hace mucho tiempo. Esto lo puso muy enojado. Debes saber que incluso cuando se enfrenta al Capitán América y al director de S.H.I.E.L.D., él puede tener la ventaja. Ahora, en realidad fue derrotado por esta hija simbionte. Había una ira desconocida surgiendo de su corazón. Peter saludó a Venom y dijo. Demosle un poco de dolor a este chico ignorante. Bien. Venom respondió. Él y Peter habían estado junto suficiente tiempo. Durante este periodo de tiempo, ya había desarrollado una fuerte relación con su anfitrión. ¿Y qué si la masacre fue de su hijo? Su familia simbionte no tiene concepto de afecto familiar. Algunos son simplemente. La ley de la selva que crece salvajemente. Si no obedeces, entonces mátalo. Tal vez sería mejor si fuera el único simbionte del mundo. RUGIDO. Venom y Peter se integraron nuevamente y se transformaron en Dark Spider-Man, y luego se abalanzaron hacia la carnicería de color rojo sangre frente a ellos. Acercándose más. Justo cuando las afiladas garras estaban a punto de atrapar la matanza. Peter se rió salvajemente. SUFRIR LA MUERTE. ¿Cómo te atreves a rechazar mi invitación? MUERE. 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 GRIETA. La imaginada escena del destripamiento no ocurrió. Por el contrario, cuando Peter y Venom estaban cerca, Carnage usó la espada ancha para aplastar a Spider-Man en la cara. Este movimiento viene con fuerza. Tan pronto como se notó el reflejo de araña de Peter, le golpearon en la cara. Este fuerte golpe lo envió volando hacia el cielo y luego cayó al suelo. GRIETA. Pedro extendió la mano y dio una palmada en el suelo para no caer, pero cuando abrió la boca para escupir, salieron dos dientes ensangrentados. Esta masacre no mostró ninguna piedad. Este sólido golpe abofeteó con fuerza al demonio araña en la cara. Y la masacre no fue lo suficientemente intensa, entonces dijo. Basura, el que sólo habla basura, basura. Esto hizo enojar mucho a Peter y Venom. Debes saber que cuando unieron fuerzas, incluso una figura de referencia como el Capitán América fue derrotado, pero ahora son derrotados por este niño novato. Tanta conciencia le hizo sentir que su autoestima había sido pisoteada. Sin mencionar el veneno, la sensación de ser abofeteado en la cara por su hijo fue incluso más fuerte que la de Peter. Enojo. No estoy dispuesto a hacerlo. Considerándolo todo. Esto permitió al demonio araña acumular fuerza y lanzar otro ataque contra el enemigo frente a él. Auge. Bum, bum. Ellos luchan juntos. Cada movimiento estalló con un poder inimaginable. Dejemos que esta casa ya severamente dañada se tambalee aún más. Pero es diferente a que Spider-Man aplaste a Sandman. La masacre actual ha renacido hace mucho tiempo. ¿Qué pasa si nuestros padres son nuestros oponentes? Sólo tenía un pensamiento en mente, y era derrotar severamente a los enemigos que despreciaban al maestro Lixuan. También con la bendición de este tipo de mente. Slaughter desplegó las alas que originalmente estaban plegadas en su espalda. Los afilados espolones de hueso de color rojo sangre eran como cuchillos afilados, cortando el aire y comprimiendo aún más el espacio de actividad del demonio araña. Aunque la velocidad de reacción de este demonio araña es extremadamente rápida, es difícil para una mujer inteligente hacer un plan sin arroz. Esas enormes cantidades de alas ocupan la mitad del espacio cuando están extendidas, sin mencionar que son extremadamente flexibles y pueden golpear hacia cualquier lugar al que apunten. Afortunadamente, Peter todavía tenía la ayuda del veneno, de lo contrario, habría sido arañado por los afilados espolones óseos. Es tan frustrante. Peter se sintió limitado en esta pelea. Si fuera otra persona. Si fuera un lugar diferente. Él puede garantizar que va a dejar a su oponente hecho pedazos. Pero esta masacre es el asesino más loco, y cada ataque está dirigido a su punto más débil. Él contuvo sus ataques a cada paso. Si ese es el caso, entonces todos deberían dejar de jugar. Peter se quitó la seda de araña de la muñeca y tomó la iniciativa de romper la situación. Mientras los hilos de la araña se conectaban en la habitación. Aunque las alas de Slauter eran extremadamente afiladas, no pudieron cortar todas las telarañas en pedazos por un tiempo. Cuando Peter vio esto, se sintió aún más feliz. Después de todo, mientras las alas estuvieran sujetas, sería más fácil lidiar con la masacre. Siguió trabajando duro y convirtió la habitación en una cueva pancí. Peter se movía entre las telarañas. Se quedó mirando la masacre que tenía frente a él y que se apresuraba a elegir una forma de cortar las telarañas. Sin embargo, por un momento, no pudo cortarlas limpiamente. Solo podía quedar atrapado en el lugar y se sentía cada vez más feliz en su corazón. Después de todo, el demonio araña invencible. Pero la pequeña hija simbionte no será derrotada. Incluso si pierdes, Pedro también pensará mucho para encontrar el camino de regreso. Yo. Soy. Araña. Hombre araña. Peter gritó, sus manos se convirtieron en garras bajo el veneno. Las afiladas garras perforaron el aire y casi golpearon el cuerpo de la matanza. Parecía que el simbionte podría ser destripado en el siguiente segundo. Pero es difícil. Las manos de Peter se detuvieron frente a la puerta. El demonio araña parecía asustado y sentía como si hubiera una fuerza invisible que restringía sus movimientos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Justo cuando no lo podía creer. El veneno se retorció, se dividió en media cara y dijo. Son hilos de seda, estos pequeños hilos restringen tus movimientos. Cuando Peter escuchó esto, miró más de cerca y descubrió que innumerables hilos diminutos estaban mezclados en la seda de la araña, atrapando sus movimientos y colgándolo en el aire, como una marioneta con cuerdas. Veneno, por favor ayúdame. Pedro gritó. Pero el siguiente segundo. Pero la boca de Slauter estaba dividida hasta la base de sus orejas, y asombrosas ondas sonoras se extendieron desde su boca. Rugido. Solo por un momento. Esto llevó a Venom a la locura. Después de todo, su debilidad es su miedo a las notas altas. Cuando Pedro vio esta escena, todos quedaron estupefactos. Ahora estaba completamente derrotado y lo estaban masacrando como a un miserable. Zizi. Pero Slauter levantó el cuchillo del carnicero. La hoja afilada brilló. Es como el último impulso para acabar con el demonio araña. Peter parecía aún más loco cuando vio esta escena. Él no estaba dispuesto a dejar que esto terminara. Todavía tiene muchas misiones que completar. ¿Cómo puedo estar dispuesto? Peter se retorció y parecía loco, como un pobre Joker. Sonido metálico. Junto con una ráfaga de explosiones desde la pared, innumerables piedras de cemento se esparcieron, y solo se vio caer del aire el familiar traje de batalla. Cuando se abrió la máscara de acero, apareció a la vista el rostro familiar de Tony Stark. Cuando vio al demonio araña Pedro siendo asesinado y sometido, se asombró. Compra uno y llévate otro gratis. No hay mejor oferta que esta. Iron Man Tony se jactó frente al Capitán Steve y el director Nick que arrestaría a Spider-Man. Pero en estos dos días, la vigilancia por satélite no reveló nada. Lo ocultó demasiado bien. Si no se hubiera revelado hace apenas 10 minutos. Iron Man no irá a Eltskirchen a buscar, pero cuando llegue a esta zona, volará a las casas con proyectiles de artillería. Pero inesperadamente descubrió que había otro simbionte. Esto es una quimera. Tony no es el tipo de agente inútil de S.H.I.E.L.D. Aunque no le dedica mucho tiempo a investigar sobre simbiontes, ha descubierto que tiene grandes perspectivas. Esta, cosa que puede cambiar su forma, dureza y estructura a voluntades rara en el mundo. AUGE Iron Man volvió a lanzar varios misiles pequeños. Esta no es la primera vez que lucha contra un simbionte. Desde la vez anterior, Tony sabía que estas criaturas tenían miedo al sonido y al fuego. Entonces desataron este tipo de ataque de largo alcance. Y justo cuando esperaba confiadamente la cosecha, descubrió inesperadamente que cuando el humo se disipó, solo quedaba un Spider-Man negro en escena, y el simbionte rojo desapareció sin dejar rastro. ¿Qué está sucediendo? Justo cuando Tony inició la búsqueda en modo escáneo. Sonido metálico. Se escuchó un sonido extraño proveniente de la tapa del pozo de registro en la entrada del alcantarillado. La figura roja desapareció bajo sus ojos. Se escapó. Iron Man se enojó tanto al ver esto que ya consideraba a estos dos simbiontes como suyos. Pero no esperaba que algunos de los patos cocinados volaran. No debemos dejar escapar a este demonio araña. Iron Man cayó del aire y miró a Peter, que todavía estaba rodando en el suelo, con desdén y desprecio en sus ojos. Después de todo, siguen siendo criaturas mutantes inferiores. ¿Y qué si tiene un gran potencial? Siempre que un genio como él descubre una debilidad, puede atacarla de forma específica. Toca, toca, toca. Entre el humo y el polvo. Otro hombre que vestía un traje de rayas de estrellas salió corriendo, era el Capitán Steve. Corrió hasta el lado de Iron Man. Cuando vio que el demonio araña enemigo en el que había estado pensando día y noche frente a él había sido sometido, se alegró muchísimo. No ha olvidado su muerte con el director Nick. Toda injusticia tiene su dueño, y toda deuda tiene su dueño. Le dio una fuerte patada a Peter en la cara. Se puede decir que las cosas están cambiando. Peter abrió los ojos de mala gana y vio al Capitán América diciendo alegremente. ¿Cómo es? ¿Es muy cómodo? La expresión de su rostro se volvió muy agradable, como si hubiera tomado algún tipo de estimulante. El Capitán Steve revela un raro lado oscuro en lo más profundo de su corazón. Y esta escena también impactó al Iron Man que estaba a su lado. Tony miró atentamente al hombre que tenía delante, como si quisiera redefinirlo. Tú, tú, tú. Peter apenas logró pronunciar algunas palabras, pero una vez más debido a la fuerza del Capitán, la mitad de su boca quedó llena de tierra. Esto es una gran humillación. Debes saber que hace apenas unos días, se exhibía triunfante, dándole una bofetada en la cara a Shield como un ganador, y viendo las fotos del Capitán Steve, que humillaban al Capitán Steve una y otra vez después, sintiendo el placer de destrozar la justicia. Pero justo hoy, sufrió derrotas una tras otra. Primero fue brutalmente golpeado por el carnicero, siendo reprimido nuevamente por Iron Man y el Capitán América. Frustrado. Resentimiento. Y. No hay nada que podamos hacer. Peter volvió a desbordar desesperación desde lo más profundo de su corazón. Solo había experimentado ese sentimiento antes con el carnicero, pero no esperaba que hoy, estas desgracias sucesivas también lo llevarían a un estado de confusión. Se odiaba a sí mismo por ser tan impotente. Yo también resiento aún más a este mundo. ¿Por qué quieres que experimente todo este dolor irreparable? Peter luchó débilmente, y el veneno en su cuerpo que todavía estaba temblando pareció percibir esta emoción y fue afectado gradualmente. Tony, muchas gracias por capturar a este demonio araña. Después de que el Capitán Steve quitó su pie de la cara de Peter, le sonrió a Iron Man. Puede que no creas en Shield, pero tienes que creer en Iron Man, dijo Tony, con una expresión aún más abierta en su rostro. Entonces déjame llevarme a este criminal y detenerlo, continuó el Capitán Steve. ¿Por qué se lo tienen que llevar? Esta es la persona a la que arresté, replicó Tony. Según la ley, usted no tiene derecho a encarcelar a supercriminales, pero yo sí. El Capitán Steve habló sin contemplaciones, con el rostro lleno de rectitud, como si estuviera anunciando algo extremadamente glorioso. Lemas hipócritas de los políticos. Tony se burló. No podía creer que el hombre que tenía delante quisiera hacer cumplir la ley. Solo en el contacto. Tony ha visto el lado oscuro del Capitán Steve. Si renunciara a este demonio araña, definitivamente estaría cumpliendo sus deseos egoístas. ¿Cómo puede esto ser tan confiable como hacer tu propia investigación? Después de todo, sus investigaciones e inventos están cambiando el mundo. Lo que hizo el Capitán Steve fue, sin duda, un acto sucio bajo la bandera de la luz. No lo dejaré ir. Tony dijo que, como multimillonario y el genio más inteligente, tiene la capacidad de ser arrogante. El Capitán Steve también se enojó por la réplica. En el pasado, confiaba en su carisma y retórica. Siempre ha sido invencible. Pero el muchacho que tiene delante es un tipo duro que no acepta consejos ni suaves ni duros. En esta tierra, solo el gobierno puede ocuparse de los criminales. Si alguien pudiera detener a criminales sin autorización como él, no se habría convertido en un caos toda la sociedad. Incluso los criminales tienen derechos humanos. Solo imponiendo el orden se puede lograr la mayor paz posible. La atmósfera entre los dos se volvió más solemne y la atmósfera tensa se profundizó gradualmente. ¡Ah! Ese sonido loco como el rugido de una bestia surgió de la nada. En el suelo, el veneno oscuro continuó diferenciándose, silenciándose, llenando toda la habitación en un corto periodo de tiempo. Peter, que estaba en el centro, también estaba envuelto en el veneno, sintetizando un enorme monstruo araña que parecía un esqueleto. Bastardos arrogantes, soy Spider-Man. Nadie puede pisotear la dignidad de un superhéroe. Dean, se ha detectado una misión aleatoria cerca. Un superhéroe. Gracias por ver el video.